¿Estoy, gente? Confírmenme. No sé si se escucha. ¿Se escucha? ¿Estoy? ¿Estoy, estoy, estoy? Estés más chiquita. ¿Cómo que más chiquita? Buena transición. Gracias, gracias. Mirá el rojo, se te acaban de hambre. Gordo, no podés comer milanesa. Vos ya cenaste, yo no cené. Y seguramente te dieron comida rica. Así que anda, dormí. Anda, dormí. No traje los auriculares, qué boluda. Porque me los llevo a la facultad, entonces no me los traje. La carita. ¿Le doy un pedacito? Pero el tema es que si le doy un pedacito, ya se ilusiona el pelotudo. Yo siempre si les doy tipo milanesa, les saco el pan rallado, les doy sobre el pollo. O bueno, la carne, lo que sea. Mirá, ya se da cuenta. Se da cuenta cuando es para el hijo de puta. Escúchame. Despacito. Hay mucha gente que te está mirando. Vení acá. Acá. Vení acá. Vení acá. Sentado. 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 Bueno, come. Te puse como de este tenedor. ¿Y qué se le va a hacer? Mi mamá me reta. ¿Cómo vas a darle tu tenedor? Sí, Gaby. Ya fue. Es Rocky. Qué asco. Banco. Obvio, a mí me da mi perro. No se da, no. ¿Qué? Está bien, yo hago lo mismo. Obvio, mi viejo también hace lo mismo. Le da a los perros y sube él. ¿Qué tiene que ver? No, bueno, pero no lo chupetea. Tipo, hace así. Le da de vos, tipo. No da asco cuando este perro. Quiere más. A él le gusta. A él le gusta comer de mi tenedor. No te voy a dar más roco, eh. No te ilusiones. Bueno, de acá. Mi rutina. La re. ¿Qué contaba? Para comer es ir a YouTube. Abrir mi canal principal. Porque en el secundario estoy solo suscripta a mi canal y a Demarty. Ir a suscripciones. Y ver videitos. A ver quién subió video hoy. Lo único que sale es live subió video. Bueno, algo que no hice es tipo que hago zoom a esta cámara. Y siempre ustedes ven eso. Tipo ahí. ¿Ves tus videos? No, ni en pedo. Mirá, Luisito subió uno de Argentina. ¿Lo vemos? Paren. Porque no tengo auricular. Dejé los auriculares allá. ¿Quieren ver el video, Luisito, mientras como? Porque encima me vieron que yo si hablo, no como, al parecer. Porque estoy hace 40 minutos y me enfrió toda la comida. Ay, no. Porque este cable no... No, no. 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 Si Ay, falta el cable ahora Paren, paren, paren ¿Dónde lo dejé? Esperen, eh Estoy acá, estoy acá Si, estoy buscando el cable de los auriculares ¿Cómo es esto de amistad? El de Bri ya lo vi, chicos Así que, ups No lo voy a ver de nuevo ¿El de Angie? No subió Angie Angie subió ayer Y ya lo vi No son fans ustedes La Mila Es un billete de 100 pesos argentinos Hasta hace unos años con esto comprabas un menú complejo ¿Escuchan bien? ¿O no escuchan? ¿Escuchan? De McDonald's Hoy en día compras dos pasajes del metro Este es el billete más grande de Argentina Ay, paren, voy de nuevo porque me lo perdí Encima, al hablar de... Eh, gracias Delf Muchas gracias Pará que voy a... Salgar esto acá Ahí está Al ser de Argentina Al ser de Argentina Literal Literal ¿Qué te alcanza? Con 100 pesos Con 100 pesos que compras, chicos El otro día El otro día Yo soy muy solidaria igual Fui a pagar un estacionamiento Y a una chica le faltaban 200 pesos, ¿viste? No tenía... Porque sí o sí se pagaban en efectivo Entonces... Eh... Ella no tenía efectivo Y yo tenía efectivo Entonces le digo Tomás, yo te doy 200 pesos Y la mina tipo No, ¿cómo me vas a dar 200 pesos? Y de flacas son 200 pesos ¡Ah! Tipo, literalmente no me alcanza para nada Igual después me los transfirió Como que recopaba la mina Pero como que 200 pesos no es nada, amigo Grande de Argentina Mil pesos Hoy en día Vale poco más de 2 dólares Hoy hablaremos sobre el muy confuso tema Del dinero en Argentina Para los argentinos El día está cada vez más cara Con una inflación que llega al 71% Y amenaza con alcanzar el 90% a fin de año Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Así es, lo han visto en el título Estamos de vuelta por Argentina Un país lindísimo Con sitios impactantes Comida deliciosa Gente de lo más cálida Siempre se me recibe de lo más bonito por aquí Y por eso estoy muy agradecido Y wow, debo comentarlo Desde mi última visita a Argentina Que fue hace unos 4 años Me he venido a encontrar con un país Que en varios aspectos es muy diferente Sobre todo en el ámbito económico No tengo que dar mucho contexto Lo hemos escuchado mucho en las noticias Todo el tema de la devaluación De la inflación De unos años para aquí En este territorio Está un poquito fuera de control Y en verdad Que con lo que he experimentado En los días que llevo aquí Estoy más evidente Bájale al palomo, Lu Al palomo Ahí está bien Los quiero poner un poquito en contexto La primera vez que visité este bellísimo territorio Fue en 2016 Hace 7 años del día en que grabo este video Este billetito de aquí El de 20 pesos Me podía comprar tal vez una empanadita Un alfajor Un pasaje al metro Un alfajor 20 pesos Estaba bien Estaba bien Era útil tenerlo en el bolsillo Hoy en día Para tan solo entrar al metro Necesitaría dos de estos Y lo que este billete podía comprarme Ha sido prácticamente reemplazado por este Mil pesos argentinos El billete más grande de la moneda del país En 2016 En 2016 Valía algo así como 16 pesos el dólar Hoy en día Siete años después Vale cerca de 400 De hecho justo hoy 423 423 423 423 Bueno, ¿cuándo lo habrá grabado? Porque ya ahora está como ¿Cuánto? 480 490 Porque baja y sube todo el día Hoy 479 No, es increíble Yo no entiendo mucho, pero Dependiendo del tipo de cambio Porque existe el cambio oficial Existe el cambio turista El cambio El cambio Que le llaman, que es como más informal Ahorita lo vamos a platicar Es un tema bien confuso para los extranjeros Y de hecho para los mismos locales Todos los días tienes que estar checando Revisando Porque va para arriba y para abajo Con muy poco control Es más Basta vagar Por la vida cotidiana Para darnos cuenta De que este país Poco a poco Pase al rumbo De la dolarización Es de lo más cotidiano Ver anuncios De se renta apartamento Se renta piso Se acepta pago Únicamente en dólares En los rest Nosotros la 105 la pagamos La tuvimos que pagar en dólares Restaurantes Ya te llegan a ofrecer Así de Oigan, no le gustaría pagar mejor En dolaritos Porque la gente sabe Que el peso argentino Que cobre hoy El día de mañana Podría estar valiendo Muchísimo menos Entonces, de ese tema Les quiero hablar Quiero que vayamos a visitar Algunos ciudadanos Quiero que vayamos A ciertas casas de cambio Para que intentemos comprender Cómo funciona el tema De la moneda En contra del dólar Hoy en día Que repito Resulta ser algo Bastante confuso Quiero recalcar Que esto lo hago De la manera más respetuosa Posible Hacia este país Sí, Luis, ya lo sabemos Te revancamos Es algo que está sucediendo No es ningún secreto La gente lo comenta En las calles De una manera Demasiado cotidiana Pues acompáñenme A ver si podemos Simplificar Este tema Que es demasiado Complejo Vamos a darle Pues hablemos Sobre los diferentes Tipos de cambio Tenemos el cambio oficial Que es el que Si tú buscas en Google Te va a aparecer Hoy que grabó esto Está en unos 200 pesos argentinos El dólar Pero ese no es el que Realmente usa la gente Se usa mucho El cambio de dólar blue Que esto sí es algo Que sucede en Argentina Desde siempre Aunque la diferencia Nunca había sido Tan abrupta Estamos hablando De que el cambio oficial Son 200 pesos Ay que pelotudo Rama Sos un imbécil Sos un imbécil Ese economista Luisito No era youtuber Pero cerra el horde Imbécil Fracasado 400 Esto es el doble En adición a eso Tenemos otros tipos de cambio Esto está diciendo Factos Verdaderos Factos Tenemos el dólar Tarcheta Tenemos el dólar Mayorista El dólar El dólar El dólar Incluso llegó a existir Esto está curiosísimo El dólar Qatar Que fue un impuesto diseñado Especialmente para personas Que se iban al mundial de Qatar Como hubo muchísima fuga De dinero Para cambiar a dólares Perdón Algunos locales me han contado Que ya este impuesto Lo dejaron de cajón Perdón Me di mucha risa Perdón Perdón Rama Pensé que eras un hater Hater del Rey Palomo Callenla Ay poderes Rama Sos mala Así te despiendo yo del ticto Pará, pará ¿Qué puso Rama? ¿Puso algo? Rama, perdón Jaja, todo bien Pensé que eras un boludito Rama, perdón Te banco El que me encuentro ahorita Es la Florida Que es muy conocida Por las casas de Bajo que se rió Y que no se enojó Rama, escapó Pues yo no lo digo en serio A mí me chupo un huevo en un momento Y por las llamadas Como Cuevas Que son los centros de cambio No al cien por ciento autorizados Ves a muchas personas gritando Dólar 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 ¿Qué calle es? Florida, ¿no? Florida No, nada que ver ¿Qué dijo? Para personas que se iban a Florida Florida, sí Conocida por las casas de cambio Ya estás a tres cuadros en Florida ¡Cambio! 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 Y por las llamadas Como Cuevas Que son los centros de cambio No al cien por ciento autorizados Ves a muchas personas gritando ¿Dólar? ¿Se cambia dólar? ¿Dólar blue? ¿Euro? ¿Qué quiere cambiar? A estas personas se les conoce coloquialmente Arbolitos ¿Por qué? Pues me imagino porque están ahí parados Porque traen mucho verde encima Arbolitos Entonces el arbolito Te lleva para la cueva Vamos a ver si puedo documentar Una transacción Para enseñarles más o menos Cómo funciona Esta a mis espaldas Es una casa de cambio oficial Muchito solo del arbolito Pero ven cuánto me cambian el dólar Y luego vamos a una de estas cuevas Y comparamos Oye y el oficial aquí ¿En cuánto lo manejan? Hay dos cien Hay una hija que se llama Dolor Purista Quizá un poquito más Bueno, casi dos A tres setes A tres setes Sí, está bueno Eso fue como para beneficiar al turista Perfecto, gracias Fue bastante tardadito Por cincuenta dólares Me dieron dieciocho mil quinientos pesos argentinos Y me tomaron una tarifa Esto estuvo bastante confuso Estuvo interesante Una tarifa que le llaman la de turista De hecho te dan esta hojita así como oficial Para que tengas ahí tu tipo de cambio Entonces me estaba explicando el chico Muy amable por cierto Que el cambio oficial para los locales En esta casa de cambio estaba en doscientos Ok, doscientos pesos argentinos por dólar Pero yo como turista Con mi pasaporte de extranjero Pude cambiarlo a trescientos setenta Poquito menos del doble Y esta es la tarifa como para favorecer al extranjero Al turista De igual manera me llamó la atención Que habían muchos carteles De aquí no damos billetes falsos Porque según se me comentó Es un problema Que suerte, los mínimos que podían hacer Que cada vez se dan más y más billetes falsos Aunque hay otros que creen Que esto es para perjudicar a las llamadas cuevas Es como una campaña oficial Para decir aquí las casas de cambio Damos si o si dinero real En las cuevas pues quien sabe Que de cierta manera Pues supongo que es verdad Vamos a cambiar ahora a una cueva Con uno de los llamados arbolitos Con uno de los llamados arbolitos Pues estuvo curiosa la experiencia Con una persona de estas que gritan en la calle Me acerqué, le pregunté Y te meten Pues si literal como a cuevas Por eso le dicen cuevas Porque a pesar de que esta como Es un secreto a voces llamémosle Si luego te llevan Por ejemplo a mi me metieron a un edificio A un pasillito por ahí Y entras a una zona que sí Se ha prohibido sacar el teléfono Es como muy under la situación Por 50 dólares me dieron 21 mil 400 Yo cambié 100 Como una banda más Me dieron 42 800 Y el recibo que te dan Pues es muy informal No es nada más así Para este sí No te piden nada de identificación No te piden ni tu pasaporte Ni que firmes nada A diferencia de la casa de cambio Yo voy a ir con ellos Si tienes que dar tu pasaporte Tienes que tomar un papelito Y toda la situación Incluso dar tu domicilio Aquí pues es lo que es ¿No? Es el cambio informal Y este es el que se le llama El cambio blue Entonces pues obtuve ¿Qué? Unos 4 mil pesos argentinos más Que al tipo de cambio blue Serían unos 10 dólares Estamos hablando de una diferencia Del 20% hacia arriba Si lo cambias informal Aunque ojo Con el riesgo De que te pudiesen llegar a dar Algún billetito falso Esperemos que estos no Se ven bastante legítimos Y ahora Tienes razón Muy bien Ahora hablemos un poco Sobre los costos de vivienda Como extranjero Turista Que no analiza mucho las cosas Uno podría decir Yo me voy a quedar arriba En la hora de mi casa Para toda la vida ¡Guau! Todo está muy barato ¡Qué beneficio! Pero si vemos un poquito más a detalle Realmente no es algo bueno Que todo esto Igual, obvio está re bien Porque qué sé yo Les chupo un huevo a ellos Pero hace poco vi un video De unos uruguayos eran En el quinto Hace poco vi un video Un video de unos uruguayos Que estaban acá en Buenos Aires Y el chabón estaba Era un chabón de un noticiero Y les iba a los uruguayos Flasheando que eran argentinos Y le dicen ¿Cómo están viviendo? Perdón Estoy llena de mocos ¿Cómo están viviendo la situación del país? Y ellos tipo Se empezaron a cagar de risa Y le daban No, nosotros somos de Uruguay Esto está todo re barato Está todo re barato Y... Y como es Y se cagaban de risa Tipo Cerca Tipo, ya sabemos que es barato Para los hijos de puta Pero bueno No sé, medio como un poco de rari Este tan barato Les voy a poner un par de... Pero sí, es re barato El día de ayer Fuimos a comer a un lugar Bastante normal Llamémosle una pizzería Fuimos cinco personas Nos pedimos de todo Que si entraditas Que si el fuerte Hasta cervecitas La cuenta Por la comida De los cinco Fue de un poco más De cuarenta dólares Ocho dólares por persona Para comer de una manera Muy super Baratísimo ¿No se hacen? Cuando viajamos ahora con Marti Comíamos tipo Un café salía siete dólares Tipo, imagínate que un café Equivale aproximadamente Un dólar más que un café En Estados Unidos En Estados Unidos No sé, en México O en otros lugares Hasta una cena completa Completa ¿Qué dios era el café? Era un café de Starbucks Tipo, el más grande de Starbucks Un café normal de Starbucks Luego en la noche Fuimos a cenar Un lugar más lujoso Un lugar de... Siete dólares, salud Unos postres Pedí mi Fernet Con coca, pedí mi cerveza Mis colegas pidieron vinito Una cena completa De igual manera Por cinco personas Pagamos un poco menos de cien dólares Entonces uno se pone a pensar ¿En qué momento resulta costeable Para un negocio Poder pagarle a todos los trabajadores Desde meseros Hasta cocineros Recepcionistas Por una cuenta así Repito, para un turista Que viene nada más de visita Dice, wow, increíble ¿No? Sale bien barato pasear por acá Pero si lo pensamos un poquito más a detalle Pues esto realmente no es algo bueno Ah, otra cosita Que he visto suceder En la temática de restaurantes Se suelen ofrecer En algunos sitios Descuentos Pará Gente argentina Escuchen esta parte Porque esta parte la vi en twitter Y me sorprendió Que le sorprendo O sea, yo pensaba que era normal esto Esto que va a decir ahora Yo pensaba que era normal Y el restaurante no es normal Digo, pasa solo acá O dígame si me equivoco Tiene varios descuentos A la cuenta total Por pagar con efectivo En lugar de tarjeta De transferencia bancaria O sea, no en todos los países Te hacen descuento Por pagar en efectivo Yo pensaba que eran todos lados Que te hacían descuento Por pagar en efectivo Pensaba que eran todos lados del mundo No sabía que era acá Eso no se ve acá O sea, acá poner algo Te sale diez mil pesos Ponele Y te dicen Bueno, si pagás con efectivo Ocho mil quinientos ¿Entendés? No sé, estoy tirando un número Un número aleatorio Pero Para evadir los impuestos Sí, claro Pero pensé que No sé, nunca lo había pensado Y pensaba que eran todo el mundo así Bueno Esto obviamente porque implica Menos comisiones Menos declaraciones Pero sí, en un sitio Nos llegaron a ofrecer Hasta el 20% de descuento Por pagar con dinerito físico Con efectivo En lugar de con la tarjeta bancaria Ahora en precios de rentas Para rentar un apartamento Una vivienda Estuve buscando en internet Y me encontré con viviendas Que por ejemplo O sea, ponele Si ustedes No sé de qué países me ven Pero Vienen acá Bueno, Luisito es de México Ana, si viene acá Va a estar igual que él Sorprendida Sonia Normalilla popular Un depa de dos ambientes 35 metros cuadrados 90 mil pesos argentinos Eso es un algo así Como 200 dólares De igual manera Uno desde afuera Podría decir Ok, está aceptable Pero tenemos que considerar Que un salario estándar Llamémosle promedio Ronda Hoy en día Entre los 80 mil Y los 120 mil argentinos Es un trabajo Llamémosle De oficina Ya si trabajas En un rubro Que requiera por ejemplo De licenciatura Ya podrías estar ganando Un poquito más de 100 Pero solamente para que analicemos Si se están ganando 120 Y 90 Es una renta De dos ambientes Pues en ocasiones Se tienen que conseguir Más de un trabajo Ahora, si nos vamos A las rentas En lugares Pues un poquito más Chetos Lo llamarían aquí ¿No? Que si Palermo Que si etc. Ya te encuentras con apartamentos Que de plano Desde el anuncio Te lo meten en dólares Por ejemplo este de aquí 45 metros cuadrados Dos ambientes Nosotros averiguando casas Chicos No había una casa Que te la quieran alquilar en pesos No había una Ni una casa Come Chau Mirá que no hay más Te estás comiendo lo último Listo Chau Andate No hay más Te comiste todo vos Insoportable rojo ¿Por qué hacen eso? ¿Y por qué? ¿Para qué quieren pesos? Nadie quiere pesos Están quitando Esto porque está en la zona De Palermo Hollywood Que es como Una zona jailona Una zona fresita Palermo Holanda Pero sí Ya estas zonas Te lo van a manejar siempre Dolarizado Y a como muchos Están viendo las cosas Es posiblemente Hacia donde se está encaminando Y relacionado al tema De los empleos Y los salarios Uno tiene que ponerse Muy inteligente A la hora de firmar contratos Porque supongamos Que te está ofreciendo Una empresa Sueldo fijo De 100 mil pesos Y te dicen Te vamos a firmar Por dos años Ah que bueno Tendré trabajo Por dos años Pero Tú no sabes Si estos 100 mil pesos Que te están pagando hoy Van a valer lo mismo En uno o dos meses Entonces hay que ponerse Muy inteligente Y tal vez pedir firma De contrato En dólares O de plano Ir renovando Y cambiando Periódicamente Entonces ¿Qué es lo que se comenta En las calles? Pues hoy por hoy Muchas personas Comentan sobre La posibilidad De que se podrían Quitar ceros La famosa técnica Que muchísimos países Han aplicado A lo largo de las décadas Otra posibilidad Que se comenta mucho Es la de la definitiva Dolarización Al menos informal Por parte de la gente Esto es algo que yo He visto suceder En varios países En situaciones similares Y esto Seguro que yo Personalmente He observado Suelen carecer Bastante los sitios Vamos a poner un simple ejemplo Y por favor No se lo tomen a pecho Pero yo he visitado Anteriormente El territorio hermano De Venezuela Hace unos años Visitar Venezuela Igual como un turista Resultaba muy barato Y hoy en día Con la dolarización Wow Se los digo Por experiencia propia Es costoso Y lo mismo He observado En países De Asia Central En territorios De África Que optan por La dolarización informal Que los costos De vida Y de consumos En general Si suelen alzarse Remarcablemente Entonces Hacia ahí Se está encaminando Por lo poquito Que he observado aquí Yo diría Que es una posibilidad Grande Pero la verdad ¿Quién soy yo Para opinar? Ni un especialista Ni nada Yo solamente les comento Lo que la gente Suele platicar Los arbolitos Pues ahí lo tienen Un poco de lo que he observado Respecto al confuso tema De la moneda En Argentina Que les repito Es muy cambiante Es muy complicado De entender Ayer estaba en 410 Hoy está en 420 y tantos Mañana seguramente Estará en 430 y tantos Y así todos los días Ahora ojo Si quiero sumar A todo esto Que ante todo Me he encontrado Con gente Súper alegre Oh Estamos recopados acá Se siente muy vivo Y todo eso da Mucho gusto Mucha alegría Y no queda más Que dejar Nuestros mejores deseos En este bellísimo país Que tantas hermosuras Naturales Gastronómicas Y de todo tipo Nos ha regalado A todo el planeta Muchísimas gracias Por haberse acompañado Y como siempre nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós Pobre perocopado Pero estamos campeones del mundo ¿Qué te va a decir? ¿Cuál es el mejor chip De la Argentina? Este lo vi Este es el que me va a dar Un ataque al corazón ¡Ay, qué asco! ¿Qué se hizo, boludo? Si me agarran los retortijones En la noche Voy a... ¿Qué era lo que era eso? Era un experimento De la NASA A ver... A ver... ¿Qué dice? Choripán callejero Es una cheta Hagamos que lo estudia cheta Hola La chida Es muy común Ver puestitos de la calle Y hoy en día Con toda la moda De los food trucks Que cada vez Se hacen más usual Este de aquí Se llama ¿Qué parrillón? ¿Qué parrillón? Y esa hamburguesa Me lo está diciendo Benite Y claro que sí Es benísimo este Benite Benite en efecto Yo ya me vení Para el puesto Estos masters parrilleros Venden sus choripanes En 600 pesos argentinos Un dólar y medio Al cambio de hoy Y lo que caracteriza Este lugar Es que calen aquí Calen acá Le puedes echar Pero lo que quieras Por tus 600 pesitos Chequen acá ¿Eh? Tenemos que si la salsa picante Tenemos que si el chimichurri clásico Esta es la famosa salsa criolla ¿Qué? Es como pimiento morrón Con cebolla Con tomate Varias cositas Es muy rica O le puedes echar que si su mayones El pan duro le da Sí, yo y lo mismo, tío Me dicen caliente Pero si quiero Las recetas varían de acuerdo Me va en el pan todo duro Que no lo podía morder Pobre Luisito A ver Aquí estoy ¿Dónde lo pruebo acá? No sé si es porque Mira, mira, no lo voy a poder morder No lo podía despegar Ay, qué asunto General, muchas gracias jefe Este, pues sí La pasó para helado roto Por dios del pan No lo podían separar El segundo es peor así Lo vi pero No le di mucha bola a la gordo Esto no lo entendí Esto vino un pingüino Yo nunca en mi vida Lo había escuchado Vino un pingüino Y Luisito lo contó Como que era No sé qué argentino No sé No tomó vino Indiscutible Una de las teorías Que se manejan En la sociedad Es que Es porque el pingüino Es blanco y negro Entonces hace deja El uniforme tradicional De un mesero Aunque seguramente Esto lo aprendí Con Luisito yo Vino un pingüino Todavía Servimos El vino en pingüino Me parece re original igual ¿Qué tal, eh? El pingüino No, voy para Salucita Salucita No eres tan argentina, no A ver Por Supongamos que está aquí El parrillero master Dándole El choripán es lo primerito Que se sirve Con su chimichurri Con eso abres apetito Para ya después de echarte Qué loco, ¿no? Tipo, las costumbres De cada lugar Porque claro Yo nunca había pensado Que claro, el choripán Es la entrada Y Luisito lo explica ¿No ves? El choripán va antes De comer la carne Tipo, sí Pero claro, no sé Es muy loco Como que sea tan normal para mí Que si el ojo de bife Que si el matambre Que si toda la comida ya mórbida Con esto abrimos apetito Pues bueno Vamos a empezar con el morcipán, ¿no? Para cambiarle... No, ¿qué le dijeron, boludo? El morcipán El morcipán Pero tengo que... No, como decían La morcilla tiene toda la... Tiene toda la piel Se comió la piel Se comió la piel de la morcilla El morcipán se pedía Se come la piel Pero a mí me parece asquerosa la piel Tantito Miren, acá con... Ay, pero me da risqué Se haya pedido un morcipán A la morcilla Ay, ay, ay Tantito de la salsita criollito Y un poquito de picante Como la morcilla sola Algo me dice que esta morcilla No me va a gustar literal Algo... Algo me lo dice No sé Yo todo lo que es la moronga La morcilla No sé No soy muy fan Pero respeto a quien sí lo sea, eh Provechito Sangrita de animal muerto entre panes Ah, ¿cómo voy a decir eso? A mí me encanta la morcilla, eh Ah, bueno Pues mal no está Es obviamente más salado que el chorizo Pero mal... La moronga ¿La qué? No sé qué mierda es moronga Pero sí no está También porque lo bañé en salsas, ¿verdad? Mmm No obstante Ni no sé Siempre la consistencia de la morcilla No me encanta No, no, no me fascina No soy el más fan Le voy a dar la verdad A ese es un 5 de 10 ¿Me lo echaría? El... Quiero ver con la morra de ese pan El choripán de cancha No, 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 no Tradicional De cancha Se lo metieron como choripán de cancha También tenemos que bañarlo de todo un poco Misma receta también El chimichurrito Todo seco ese pan El pan de ayer El ají Qué dieron, bueno Uf, este sí Se ve bruto Huele brutal Ahí lo tenemos, por favor Que se les haga agüita a la boca No lo vamos a poder comer No, mirá Ni lo mordió el pan Se copió sobre el chorizo Chicos, era obvio Primero que se dieron Ni lo mordió al pan Mirá cómo está el pan Quedó intacto Qué poema Qué poema Esto es incluso... Qué poema Experiencia erótica Los sabores haciendo una orgía en mi lengua Los fluidos recorriendo mi paladar Es hermoso Esta experiencia es un poema Me puse erótico ahí, disculpen Pero es que... Es que la comida rica eso le hace a uno La verdad está muy bien El pan está crujientito Quemadito Pero al punto que debe ser El chorizo está suave Más no crudo Porque luego el chorizo está muy suave Si lo sientes crudo en tu boca Este está al punto... No, no, me ha encantado A este le vamos a dar su 9.5 de 10, ¿ok? También... Porque... Pues este es el doble de caro, ¿no? Ese de ahí costaba 600, este 1000 Choripanes alternativos Qué mierda es esto? Ya saben sus recetas Clásico Solapa Y nada Oh, el solapa está bueno Te pido un solapa Es bueno el nombre Es bueno el nombre Es bueno el solapa Criollo Diablo No, ya hay... Chori de Elíes Están así como creativas Le meten mucho vegetales Le meten muchos ingredientes De muchas partes de Latinoamérica Y del mundo Por supuesto que teníamos que venirlos A probar En lo que los preparan Un fernetcito con coca Bueno, vamos Que nos ganan el lugar Este lugar se llena bastante Es muy popular Joloborgo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es incluso una falta de respeto Esto es irrespetuoso Es grosero por lo mórbido que es Seguen aquí Me pedí dos recetas Para nada tradicionales Me pedí la receta mexicana Que es básicamente Que es básicamente el choripán Con lo que es guacamole Y con un poco de kale Y espinaca Podemos ver por dentro Nunca en mi vida había escuchado un choripán con espinaca Chicos, no puedo respirar de los mocos Los mocos que tengo ¿Qué tal el contenido? Bastante sustancioso este 1.600 pesos argentinos Unos 4 dólares Y este Es muy precio Este es el que me va a dar Un ataque al corazón Se llama el choripán proboleta Porque en lugar de tener panes Tiene queso proboleta como tapas Este sí o sí tenemos que comerlo con cubiertos ¿Están viendo eso? Es puro queso derretido Encima chimichurri ¿Quién le recomendó esto? Este es el más Quiero ver cuando come la de proboleta Choripán proboleta A ver Claro, no lo puedo agarrar porque está todo grasoso eso ¿Talle? ¿Cómo lo parto? Vean Uff No, no, es que qué gruesa Es la tapa de queso No, no, no Es muy gruesa Esta cosa me va a tapar en la noche, ¿no? El típico topo asomado que no puede salir Porque esta cosa Miren que se ve Se ve tapadora El corcho deberían de ponerle a esta receta Yo creo que una hamburgira digna es así No, no Ok, y vamos a ponerle Vamos a ponerle de todo para que nos sepa bien A lo que el chef quiere que sepa Vamos a echarle de este chimichurri Receta especial Vamos a echarle tantitos de estos pimientos Vamos a echarle tantitos de estos pimientos Sentimientos encontrados tengo aquí Está bien Entiendo lo que quisieron hacer haciéndolo muy morbido Pero al ponerle capas tan gordas de queso La verdad es que el queso mata el sabor del chorizo A ver, entiendo también que si lo hicieran más delgado No agarraría esta consistencia Y no Vale, voy a ojar Vamos a ver más Luisito en Argentina Pero tenemos que ver los viejos porque ya ahora Está esto Probando comida callejera en Argentina ¿Qué es esto? Que es el naca Ah, pero esto es ¿Dónde está? Esto no es Buenos Aires ni en pedo ¿Qué no soy yo, nene? Retirate ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? Entonces primero muerdo la punta Me están aplaudiendo por morder una empanada Esto está muy raro No, esto es muy raro Lo aplaudían Lo aplaudían Igual sí Bienvenido Sí Estamos o no estamos? Ah, los choripanes Esto es el carbón Luisillo Luisillo, todos vos ¡Luisillo! ¡Luisillo! Ay, no me sale ni imitar como nos imitan No soy yo, nene No, no soy yo, no soy yo Esto tiene que ser mentira No soy yo, nene ¿Qué dijo? Luisillo Luisillo, sos vos No soy yo, nene No, no soy yo, no soy yo No, no, Luisillo Pero yo sé que eres tú Que no soy yo, nene Retirate Que no soy yo, nene Retirate Pero vos sos inconfundible Vos sos Luisillo El gordillo Imposible engañarlos, amigos míos Así es Una vez más Su fuente confiable Irrefutable Irrefutable Innegable Innegable De comida mórbida Alrededor del planeta Luisillo El gordillo En esta ocasión Luisillo El gordillo Porque, oh si Estamos en tierras de Argentina Capital del asado, del chorizo, del fernetel, alfajor, de la cerveza, Quilmes Seguramente muchísimas delicias más que hoy Estaremos descubriendo Una delicia Una maravilla Estar por aquí Comenzamos con esta aventura Glotona Golosa Engordante En la ciudad de Córdoba La idea es que en este video Probemos platillos Qué suerte que no imito el acento cordobés Así le sabe porteño No, no, no El de Córdoba va a ser terrible Diferentes partes de la Argentina Nos dejemos sorprender Y por supuesto Engordemos Con qué exquisiteces argentinas nos encontraremos Eso Es que vamos a averiguar Vamos a darle Guachines En Córdoba Sí Por eso dijo que estaba en Córdoba No sé Churratita Primera delicia Argentina que probaremos Esta me la han recomendado muchísimo El legendario Choripan Así como se oye No nos compliquemos Choripan Me dicen la gente Que realmente Este en toda Argentina Lo que se suele ver más en la calle Puestitos Son puestos de choripan Y de panchos Los panchos como llaman Al hot dog Aquí al perro caliente Al pan siendo penetrado Por una salchicha Pues este es un choripan Por lo que veo Hay muchísimos ingredientes Que le puedes poner Hay aceitunas Hay ají Que así le llaman al chile Se le mete un animalito al chori Pon atención Y así ¿Eh? Aparte de Sudamérica Elote o bien choclo Pepinillo Zanahoria Betabel Cebolla Tu nombra lo hermano Lo que sea Tu le puedes poner A tu choripan Aquí mi buena amiga Megri ¿Qué es? Se mete una mosca Mentira Que bonito nombre Megri Mentira Ahora que lo dice Creo que me acuerdo Dice que se disfruta mucho más Si uno prepara Su propio choripan Entonces hagámoslo Megri ¿Cómo estás? Bien ¿Me vas a dejar preparar Mi choripan o qué? Bueno Ok, perfecto Es un pan normal Un pancito sabroso Y lo tostamos aquí ¿Cierto? Con los choricitos Mira Mira ese chorizaje Mira ese chorizón Vaya que ese será un gran chorizo Que devoraré el día de hoy Es indispensable Partirlo en dos Ay pero ahora tiene bicho Caminando por arriba del coso Te va a quedar bien Ok Entonces Partimos nuestro chorizo Es un chorizo en dos Este bicho es el este Pero nuestro chorizo Y Opale Ahí está Uff Sientan el calor Exquisito Uy mira Uy Eso fue demasiado veloz Cielo santo Le echamos la sabora Ahí viene Ahí viene Mira Mira nena Mira Uff Mira nena Ahí está La mayonesa La mayonesa Uff Y el ketchup Mira No sé quién Te crees vos Pero creo que nadie cocina un chorizo mejor que yo Ahora vas a agarrar y le colocas todos los ingredientes que le quieras colocar Le coloco todo lo que quiero De una vez De una A mi mi choripan se me antojó con aceitunas exquisitas con choclo y pimiento también vamos a echarle a nuestro choripan Uff Perfecto Magri ¿Quién me fuera de ese choripan? Yo no Chorizo Colocamos encima de la tapa Y colocas el choripan Y colocas el choripan Pan chorizo para amigo Chimichurri Oye Tiene su chiste Magri Tiene su chiste Muchas gracias ¿Qué precio tiene un choripan de esta magnitud? 140 140 pesos argentinos que son como 70 pesos mexicanos que son Mira 140 y ahora estaba el más barato 200 Digo 600 Como 3 dólares 50 Se me hace un buen precio porque es un tortón Claro Mira Pero lo que estamos viendo Hace 3 años salía 3 dólares un choripan Y ahora les sale un dólar En dólares ¿No? De verdad Yo tengo manos grandes me lo han dicho diversos Volvelo a poner Ah ¿No vieron la mosca? Te la tapa Y colocas el choripan Miren Ahí Esta Esta es No la ven porque estoy yo Acá Esta es la mosca ¿Si? Mirenla Pan ¿Vieron que se metió? Miren, 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 miren ¿Lo vieron? Vámonos Es pan Sí, la comió Órale Oye, tiene su chiste Magri Tiene su chiste Muchas gracias ¿Qué precio tiene un choripan de esta magnitud? 140 140 pesos 140 pesos Ay0 La churria La cagadera Como aspirador Esta región del país Esta es la hoja de coca A pesar Argentina Los voy a dejar sin alfajores De los muchos que me voy a dar mi maleta Yo que mierda es eso Igual la verdad Pero De todos De leche Eso es prácticamente un alfajor Dulce de leche Pueden ser forrados de miel De chocolate De frutilla De lo que a usted se le ocurra Huachín Y el alfajor es un dulce argentino Por excelencia De verdad Aquí los encuentras en todos En todos lados En los kioscos En los chinos Que son las tienditas Los encuentras a todas horas De todos sabores Tamaños y colores Veámoslo por dentro Este es un alfajor amigos Es bueno, es bueno No, no Digno para hacer engordar a cualquiera Mi paladar extranjero Me dice que saben Todos igual La verdad Pero eso no le quita la ricura La delicioses Argentina Los voy a dejar sin alfajores De los muchos que me voy a Muy bien Luis Muy bien Casi le roban a Luisito Pero eventualmente Le agarraron cariño Y hoy tienes algo Bueno Un 100% Si gana y toca La gente se viene a celebrar Pero vio como tiene la cámara Claro, ¿no? Si gana la cintina del mundial La gente se viene a celebrar ¿A dónde? Si tiene que manifestarse La población Con algún descontento Vienen Al obelisco Es un punto muy representativo También sumado a esto Está sobre la calle El 9 de julio Que Está considerada la calle Más larga Del mundo Así sobre una misma calle La extensión territorial Más larga Más anchal No larga Entonces Está muy lindo Ay, mirá Se ficharon Qué bonito Buenos Aires Qué bonito Buenos Aires Lo resficharon Mira ¿Cuánto parecieron? Se regaló Debe tener seguridad Debe tener seguridad No creo Ahí está Estos dos Estos dos Estos dos Estos dos Míralo, míralo Ahí Está considerada La calle Más larga Del mundo Así sobre una misma calle La extensión territorial Más larga Ahí los vio Ahí los vio Y él le dijo Los vio O algo así Bueno, no sé Igual Qué bonito Buenos Aires No sé si Le iban a robar No me lo voy a pedir Una foto ¿Y esto? Oh, sí, oh, sí Venimos llegando A Argentina El aeropuerto de Hola, ¿cómo estás? El aeropuerto de Ezeiza ¿Se llama? Eh, acá nomás Está Luisito Estoy acá Tres minutos Dale, Luisito Dale, Luisito ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Ezeiza, si no me equivoco Está bonito Tenía mucho tiempo Sin pasar por acá Yo creo que unos Cuatro años Sí, como cuatro años Sin venir para acá Ahí estoy Miren que ¿Cómo dicen emocionado aquí? Flipándonos Eso es en España ¿Cómo dicen emocionados Los argentinos? Manija, Luisito Manija Estás re manija Pues don imbécil aquí O sea, se yo Eh, dio su número ayer Ok No me di cuenta Subí mi número En una historia Y toda la noche Llamadas Mensajes Contesté unas cuantas Ok Contesté unas cuantas Ya al ratito Tendré que cambiarlo Porque si esto está Está fuera de control Ante nuestros ojos El impactante Obús Un poco acá De la zona Qué lindo Buenos Aires Qué linda Pero linda ciudad Eh, vean eso Yo no lo había visto Que es como de No sé si es pasto real O qué Pero Tiene una banderita Ahí muy cool Qué hermosa ciudad Es Buenos Aires Grandes edificios Está precioso El famosísimo Obelisco Esto yo no lo había visto Artuli Las letras de Bea De Buenos Aires Así con Con pasto Con planta real ¿Serán plantas reales? No lo sé La bandera ahí De Argentina Muy bello Vean La gente hasta se forma Para su fotografía Porque es un gran spot Oigan y saben que Me gusta mucho El orden Para la fila Sí, avanza rapidón No, no, no Es como ¿Se acuerdan cuando Les decía Ay, el bondi De falta de la puta Que me parió Escuchaba Escuchaba el ruido El bondi Escuchaba el bondi Atrás Sí, avanza rapidón No, no, no Es como Se acuerdan Poner un poco de aceite Eso estaba duro Boludo Y en Japón Y en Corea La gente se forma Pero se tarda horas Así hace todas las poses Sabías Y por haber Acá es más como Fluye la cosa Ordenado y fluido Bien Me encontré Un pana colombiano Acá Trae su for loco Esta cosa es fuerte Fuerte En un momentico No de emborracha Sí, es dura Es dura O sea, en Argentina No la venden ¿Sí? No la he encontrado Por eso me lo traes Desde Colombia Desde Colombia Lo bueno Estoy anonadado Con la cantidad De alfajores Pero la variedad Alfajor de milca Ay, qué rico De oreo Ay, qué rico De pepito Bueno Ah 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 Miren milca blanco Todo esto Toda esta sección Solo alfajores Haré un video Solo de alfajores Qué sistema tan curioso De iluminación En las calles Ah Todos los cables Qué sistema tan curioso Todos los cables Caí Qué papelón Qué papelón Todos los cables Ahí Y el chabón Qué sistema curioso Nosotros tirando cable Por donde podemos Ay Qué hijo de puta La zapatilla Ay Me muero si hay una zapatilla Colgando El chabón 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 Esas son las lámparas No están en postes Están en cables Ay, no Está curioso Está inteligente Porque ¿Cómo estaba Están inteligente Está inteligente Porque ahorra espacio De todos los postes Y demás Aunque No es tan fuerte Como un poste Qué opinión Está curioso Un poquito De viento Y todas las luces Se enredan Es un quilombo Me trajeron a un sitio Que se llama La Continental Pero eso es normal En Latinoamérica ¿Y por qué lo resalto así? Pizza emblemática Que tiene Escúchenme bien Huevo duro O sea, huevo hervido Palmito Aceitunas Y otras vainas La verdad Muy rico, ¿eh? Altas pizzas Altas empanadas Aquí en La Continental Y bueno Ah, en La Continental Yo fui ahí Ahí fue mi video De la pizza, ¿o no? Creo que sí Se estarán preguntando ¿Por qué estamos en Argentina? ¿No? Obviamente, pues para gozar Para visitar Pero Sobre todo Porque aquí el muchacho El buen Visa Me invitó A ver Su primer show Propio, ¿cierto? Sí Acá en Argentina En Buenos Aires Que van a ser tres ¿Ok? Van a ser tres shows Aquí en el hipódromo De Buenos Aires Que, wow La producción está Pero No se llega apreciada No, es que no No se aprecia desde aquí Pero está muy Pero muy mamona Muy, muy top Muy mamona Vean ahí la pantallita Como 18 metros Ajá, son 18 metros No, una locura fue Fue una locura Pero tremendo Es un concepto bien cool Que ideó Visa Y que ha estado trabajando Con Pues me atrevo a decir Cientos de personas O sea, aquí Yo veo Fácil a 200 personas Trabajando Más las que están abajo El escenario Más las que Esto va a ser grandísimo Aquí en Argentina Es un Big, big deal Bueno, en todo el mundo Ah, y estamos grabando También una entrevista Ok, que se va a transmitir Por la plataforma De D.Go Que de hecho Les recomiendo Desde Visa Que estamos No, no, no Esto es algo muy argentino O sea, no te sabes El eslogan de Jordi El niño polla No Dice algo así como No picha corter Y le hace así Entiendo, entiendo 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 lo que significa Pero Esto es algo muy argentino Ah, ok Como que es algo Buena onda Como que estoy tirando Buena onda Yo pensé Yo dije El Visa es fan Del niño polla No sé El niño polla Bueno Ay, mirá En River Vio Argentina ganar la copa A ver Venga, venga, venga Venga Campeón Campeón Que eres el campeón Claro que sí La racita Muy pocos uniformes De Francia De verdad Muy pocos Unibu que te cree fácil Papá y a mí Para estos asientos Vamos a ver A ti cuánto te costaron Estos Andrés 9 mil dólares No hacía nada Y en eso En los últimos 15 minutos Francia no sé Qué le pasó Esteroides duro Y plan vale Sinceramente No me lo tomen a mal Me dio un poco de alegría Porque si todo el partido Había estado Completamente a favor De Argentina Mírame, mírame, mírame Chicos, nunca la pasé tan mal En mi vida Nunca Nunca la pasé tan mal Este fue el peor Estamos todos pasando la parola Mírame Mírame, mírame Mírame, cómo está Mírame, mírame Se convierte en Gonzalo Que Dios Será campeón del mundo Todos teníamos miedo Teníamos miedo Ay, Dios Mírame, mírame Mírame, mírame Ay, chicos La pasé tan mal El orto Fue horrible Mírame Delphi Delphi no entendía nada Tiene tres años Delphi no entendía nada Ay, quiero vivirlo de nuevo No podés ser, amigo No podés ser Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Estaba en shock Mirá cómo lloraba No, me voy a la mierda, amigo Me voy a la verga Amigo, no, no No, me voy a la mierda No, me voy a la mierda Esa es la tiktok Esa es la tiktok No, me voy a la mierda No, me voy a la mierda No, me voy a la mierda Porque en el Maracaná La final como una Dale, ¿qué te va a irse? No, me voy a la naranja Es una locura la calle. No, 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 los felices que éramos todos, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Pero... ¿Y dónde está la final? ¿Y 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 la final? ¿Hasta cuartos? ¿Y dónde está el otro? A ver... No, 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 no. No, 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 no. en la compu. No, no, ya mismo estoy haciendo el pase. Bueno, pará. Claro, me faltaba. Acá está, miren. Paren, paren que saqué, que saqué. Me salió atrás. Paren. Ahí está. Creo que no pasa nada si muestro esto. Acá está. A ver, primer gol de Argentina. Es un tipo. No sé si lo gritamos tanto, no me acuerdo, pero porque la pasamos muy mal al final. Como que por acá, no sé si la estamos pasando tan mal. Bueno, a ver si. Yo estaba llorando. Pero normal. Primero gol, Francia. Chicos, capaz lo reputeo, no me cancelen. Digo, no sé ya. Con las que habré dicho. Ah, dijimos todos. Segundo gol largo. Ay, que era un sufrimiento, amigo. Segundo gol, Francia. Esto va a ser terrible. Ni una palabra. Ni una palabra. Ganamos la puta que lo parió hace ya este video. Este es el último penal, ¿no? Ay, también hay locutores de mi je puta. 36 años. Bueno, es increíble. Mi mamá. Roco. Olí, olí. Miren mi mamá. Callá, tibija. ¿Qué es esto? Ah, esto fue cuando ya ganamos, que nos estábamos preparando para ir. Esto en el video obviamente no apareció. Pero estábamos tipo viendo cómo Messi levantaba la copa y qué sé yo. Mírenme, mírenme. Mírenme, mírenme. Mírenme, mírenme. Yo creo que Messi todavía no cae. Yo creo que Messi todavía no cae. Ay, Dios. ¿Y esto? ¿Qué pasa? Porque se quedan todos a dormir. Mírenme, mírenme. Mírenme, mírenme. Esto lo pasamos para el orto. Ahora, ¿y la GoPro no la tengo? Ah, GoPro. A ver. Lourdes, vete. Vamos a ver, vamos a ver. El mejor verano de mi vida. A mí fue increíble. No, no, fue increíble. No, no, fue increíble. ¿Qué está pasando? Ah, pero no se pueden ver acá. Hay que verlo así o así acá. Hay que abrir el editor. Casamiento GoPro, dice por ahí. Yo lo subí. Toda la pedida estaba grabada con una GoPro. Tontitos. A mí me van a cagar. Tontitos. Ay, no, 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 no. No me estrené nada igual. Ay, no me estrené nada. No, claro, yo no tengo nada para mostrar porque yo no voy a subir nada más. Vale. Ay, me cagué toda. Extreme. Mundial. Mundial. GoPro. ¿La boda dónde? Ah, pensé que sí. No. Ahora. Voy a poner. A ver. Paren. Lo voy a poner. A ver, voy a meter un video random. No sé cuál será este. Vení yo acá. Hay que venir acá. Porque es la GoPro 360. Entonces tenés que ponerle el efecto. No sé yo. ¿Cómo lo buscaba? Como GoPro. Y GoPro FX Reframe. Se llama el efecto. Entonces vos venís acá. Primero tenés que. Como es 360. 360. Vos al venir acá. Miren esto. Se van a sorprender. La GoPro gira 360, chicos. Es magia. Gira para. Estos son para los costados. Esto es para arriba. Y para abajo. Y para arriba. Esto es. ¿Qué es esto? Ah. Te puedo girar. Vueltita. Esto es. Más gran angular. O menos. Y esto es el zoom. Podemos estar. Si queremos. Ponerle. Pará. Ahí. ¿Entendés? Sí, sí. Hacete la boluda. Te estimula la cola. ¿Por qué? Literalmente no pueden haber visto nada. Porque no tengo nada. Y sí. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. ¿Cómo es lo que vieron? ¿Cómo es lo que vieron? Mundial GoPro. ¿Cómo es? Mundial. Mundial GoPro. Casamiento GoPro. ¿Dónde? GoPro. ¿Dónde lo vieron? GoPro Video Masterchef. GoPro Campo de Esporte. ¿Dónde lo vieron, chicos? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? No, decimos que lo vayan listo. Mirá. Acá pongo Las Vegas. Casamiento. Casamiento GoPro. ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? No me creen a mí. ¿Yo? ¿Mentirosa? ¿Yo? ¿Mentirosa? ¿Yo? ¿No, hijo de puta? ¿Yo? ¿Mentirosa? ¿No? ¿Yo? ¿Mentiroso? ¿No? ¿Ven a mostrar? ¿Yo? ¿Mentirosa? Es que Ya vieron todo esto Este es monté el GoPro Mirá donde se guardó Bueno, always No sé qué hace acá Son tontos Se guardó todo acá Ya los vieron todos Casamita GoPro Yo es mentirosa Ese pollo No tengo mocos Por cada agujero Que te imagines Yo mentirosa Abrilo ¿Qué haces? Yo mentirosa Bueno, miren el lugar Increíble No sé hace cuánto No hablo A este video Estoy grabando Bueno 70 videos al mismo tiempo Bueno, ahí hablamos entre nosotras No les importa Porque por ahí bueno Lo dejé en el video Bueno, vale Estábamos hablando de cómo Y eso ya lo saqué Esto no lo puse en el video No lo van a ver No lo van a ver Porque por ahí no lo puse Qué forro Ups, no podés Ups, mal ahí Yo que vos Me mato Literal Yo lo puedo ver Las veces que quiera Y vos no Ups No podés Muy genial ¿Quién lo mandó? Necesita un aplauso Esa persona Acá ¿Quién lo mandó? Seba Ah no, son tontos Y él Ah, Seba también Bien Seba Bien pensado ¿Quieren ver videos míos? A ver qué hay acá Vuelta a YouTube 2021 Estoy para hospedarte acá En el próximo mundial, eh Uf Me viene bien ¿Qué es esto? Esto no sé ni qué Capaz estoy yo en concha Pará Déjame chequear ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me da miedo abrir cosas Ay ¿Qué fue esa intro? Ay, qué vergüenza No lo puedo ni ver Mar 1 La publicidad De la inversión ¿Qué es esto, boludo? Yo probando Hasta pegarle Y que sube Y que no baje, boludo Porque me Ay, mirá Ahí gané Y terminó el video Ay, qué Perdón, chicos Yo no hago estas cosas Yo Hoy en día Realmente hago una publicidad Algo que me gusta Si no, no la hago Eso es real, si O sea, no es plata real Es la demo Pero es real Viste que te dan Una plata de verdad Y una de mentira Y acá yo probando Mirá cómo A ver si le pegué Mirá, no Ahí perdí plata Ah, no Bueno, no sé No, ni cómo funciona Esto No sé qué verga es Viajando a España Este capaz Sí estoy en concha Pobre mis compañeros No me van a bancar Porque voy a estar hablando Todo el viaje Pero miren esto Me pareció súper loco Vieron que tipo Los aviones tienen La ventana Para bajar Tipo así Y te tapar La luz ¿Qué es esto? ¿Ustedes ven esto, chicos? Es totalmente bien Pero ¿Ves? Esto lo dejé en el video Y vos tipo Le bajás la iluminosidad Cuando se la lluvís Y cuando se la bajás Mirá cómo se Con Es una locura ¿Qué estoy mostrando? Me parece muy ¿No lo dejé en el video Y lo estoy mostrando? Es una locura Es una locura Tecnológico De parte de la aerolínea Lo ofrecito Y mirá la diferencia Amigo Acá es totalmente noche Y acá es totalmente día O sea Es terrible No lo mostré Esto Mi primito Que por primer viaje Nadie muere ¿Qué onda? Quería compartirlo Pero me pareció Súper interesante Me pareció Súper Ay, qué pelotuda Chicos Qué pelotuda ¿Para qué saqué la cámara? Pobre mis compañeros No me van a bancar Porque voy a estar hablando Todo el día Pobre mis compañeros Pero miren esto Me pareció súper loco Me pareció que los aviones Tienen la ventana Para bajar Tipo así Y te tapar la luz Bueno, no es de noche Amigo Claro, porque Claro, igual Tengo razón Yo los aviones Que había viajado Tipo se bajaba la ventana Tipo la agarrabas De abajo Y la tirabas para abajo Y acá con un botón La apagabas Parecía una simulación Amigo Tira con un botoncito Y vos tipo Le bajás la iluminosidad Cuando se la subís Iluminosidad Y cuando se la bajás Mirá como así Es una locura Luisito 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 ¿Soy la reina palomo? Me da miedo Poner algo Roser Storytime Storytime Me elija No subido Esto no lo subí nunca Ay, me odio Me odio Me odio No me odio No me puedo ver ¿Qué hice? ¿Qué? No sé qué es esto, chicos Me acuerda ¿Qué hago? Me llevé todo ¿Qué hace? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Chicas, esto hace poco ¿Cuándo fue esto? Ay, no Estaba en el lunker O sea, que fue hace ¿Cuánto? ¿Ven un horario? Bueno, que no lo subió Es que es un storytime Que una vez me pasó Con esta valija Entonces creo que estaba Como presentado en la valija Pero ni siquiera se ve entera Se ve tipo la mitad De la valija ¡Ah! El herde A ver, pará ¿Qué hago? ¿Hablo en algún momento? Ah, no, mirá Me di cuenta ¡Ay, no, no, no! No, chicos, esto es cada vez peor Me di cuenta que no se ve Mírame Me doy cuenta que no se ve Para mí, para cargar Me doy cuenta que no se ve La valija Y mirá dónde la meto Mírame, mírame Ay, no, por favor Me da metí en el tacho ¿Qué hago, amigo? ¿Qué estoy haciendo? Por Dios No, no, no No sé qué mierda Estaba haciendo A ver, pará Y es un video Todo acomodado Por la valija No entiendo ¿Qué está pasando? Pera, me hace falta ¿Entendés? Llegan los perros Ay, acá está el story time A ver A ver Claro, la otra era de prueba ¡Ah! Gracias, papita Ay, no, chicos ¿Qué me pasaba? ¡Por Dios! ¿Qué me pasa? Yo no puedo No, no me quiero ver más Te juro No, me da bronca Tipo, me doy bronca No puedo Pareces la persona Que no se espera Literal Este video es solo ¿Todo bien, Oni? Está tarde El story time No, no Después me pongo a hablar Obvio Pero Ay, no, chicos Sigo Sigo acomodando Mirá Nos metemos al avión Salimos allá Perfecto ¿Entendés? Yo te digo Que pasaban Todos ahí No, igual No quiero que se escuche El story time Porque por algo No lo subí Tipo Seguramente es una Poronga A ver qué más hay Rosel Valermo Probando piso Ah, ese es el Pinamar 2023 Ay, ¿saben que acá? Pinamar 2023 Hay un short Que nunca subí acá Sí, mirá Ah, lo subí Una calabana Una calabana Una calabana A ver Me da miedo lo que digo No, me da miedo Me da miedo Porque encima estoy con Martina Martina Se quedan tetas todo el día No, pero miren Era un short De Cocinando con Marti Y miren cómo le salía La tarta a Martina Estaba buenísima Mira lo que era Mira, estábamos tomando Fernete con Con la coca Toda esa coca rara Qué linda Qué tierna ¿Por qué no subiste? Porque me olvidé que lo tenía Lo podría editar Bueno, el mundial Mi cumple 2022 Ah 2022 ¿Qué es esto? A ver Ah Fue cuando Fui con mis amigos A A A hacer el cosa ese A ver ¿Qué es esto? Sí ¿Se acuerdan? ¿Qué fue ¿Cómo que No te pasa que no sabés Cómo te va a salir Porque nunca tú ya tocaste eso? Porque no sabés Está el video Si no No mostraste el de 2023 ¿Qué 2023? ¿Qué 2023? ¿Qué 2023? ¿Qué 2023? Es el short Es el video también Con la camioneta Y todas esas cosas Mar del Plata Bueno, esto ya lo vieron Donaciones Chaco ¿Qué es esto? Acá tengo cada cosa Ay, ¿por qué no me...? Ah, ¿por qué debe ser con la GoPro? ¿Y esto? ¿Será con la GoPro también? Chicos, me me de alguna manera Tu cumple 2023 Es eso mi cumple 2023 El que estoy con mis amigos Ay, esto no me deja verlo Deben ser Lola Palusa 2023 Ah, lo de Billy Qué pelotuda Está bien Llegada a Paraguay 2022 Con la Cake House No, esto no quiero que se escuche Porque nosotras pensamos Que no hay que ir a nadie Y empezamos a gritar un montón Cuando veamos a la gente Mira la Angie Estábamos todas cansadas Yo estaba diciendo Tipo Bueno, todas decíamos ¿Habrá gente o no habrá gente? ¿Habrá gente o no habrá gente? Y tipo, todas decíamos No, no hay nadie Y yo tipo Diciendo Bueno, no sé No importa No sé cómo explicarlo ¿Para qué le buscan la salida? Creo que es acá No, 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 no Este es Hernán La vi Bahéico ¿Dónde está ese video? No sé, lo tengo yo ¿Cómo le dicen Angie? Angie, 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 Angie Angie Estamos despiertos de las 5 por ahí Vale, yo también de las 5 En 20 minutos llegué acá Martina 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 No, boluda Martina ¿Qué dijo? No Mentira No Ay, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Hola, Mar Hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? Se ve re bien Sí, sí, se ve para el ahorro Marti grabó Pero no se forzó nada Que se vea Y tengo una carpeta Que dice Twitter Adentro de la de Paraguay Ah, de esa es la llegada Desde el punto de vista de Twitter Ay, qué lindo Gracias Muchas gracias Bueno, a ver Amo, ella sin... Dios, me va a buscar agua Encima tengo la pilanesa acá todavía Ay, Dios, te estás quedando de frío ¿Cómo no te tapé? Por Dios Ahí está Todo calentito Todo calentito Todo bien ron Y... Está quedando de frío, boludo Ay No, no voy No, no voy No me voy Eh, gracias, Ani ¿Cómo no se estresaron? ¿Cuándo, amigo? ¿Qué era eso? Una vez temprano ¿Qué era eso? Gordo ¿Qué pasa? Oh, mira la lujita ¿Qué trajiste? ¿Qué te... Te quedó tu manda puesta? Uy, ay Ay Porque hace frío Hace frío Hace frío Hace frío De fácil No tienes sueño Debes dormir Pero yo no voy a dormir ahora No voy a dormir ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué linda es el príncipe! ¡Qué linda es el príncipe! ¡Qué linda es el príncipe! ¡Oh, linda! Toma, vení que la voy a colocar ¡Vení! ¡Vení acá, Ruki! ¡Vení acá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vení? Dale, Ruki Dale, Ruki ¡Vení acá! Dale Dale, bájate para acá Que te tapo ¿Vení? Dale ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está Pará En el plato vamos a dormir No, pero tú conmigo Listo, listo Listo Lu, ¿para cuándo estén? ¿Qué sé yo? A ver, me empezaron a romper la pelota Lourdes, estás amarrada con ese gym Ah, pensé que me quedaba feo Eh... Sí, es re cómodo, amigo Mal Bueno, Las Vegas Esto es todo el día, no lo vieron India juega a Fall Guys Ibiza 2022 ¿Visto? Ibiza GoPro Ibiza Noche ¡Epa! Ese pantalón Ensució ¿Vivir? ¿Vivir? Ese pantalón Te ensucié la camioneta ¡Ay, boluda! ¿Pará? ¿Qué? ¿Sos Vanessa? ¿Pará? ¿Qué? ¿Por qué ensució tu camioneta? ¿Te ensucié la camioneta? No me acuerdo, amiga ¿Cuándo? ¿Cuándo te ensucié la camioneta? Pará, pará Te voy a dar bifo Porque no te leo Es Vane Creo que es Vanessa Policía, me acuerdo Que algo había pasado Con la camioneta Pero yo te ensucié ¿Yo te ensucié la camioneta? ¿Cómo es? Pará ¿Vip? ¿Cómo es? ¿Var? ¿Var? Un, dos, tres A ver, Vane Ahí creo que te di bip Pero alguna de ustedes fue ¿Qué se manchó? ¿Pero no sale? No sé quién fue Pero alguna de ustedes fue ¿Pero qué pasó? Sí salió Ah, boluda Claro, porque si no salía Yo no fui Porque yo el mío No lo tengo manchado Libby le revisaba Todos los pantalones A Martina Estaba todo blanco Blanco Qué raro, amiga Yo creo que nunca tuve El pantalón blanco igual Pero bueno No sé Qué bueno que salió Merca No, Vane Callate Fue raro La droga Era un tebado Vane Pero creo que sí fuiste tú No me acuerdo, amiga Bueno, qué suerte que salió Yo creo que no me manché Pero capaz Me manché y te lo traspasé Absolutamente todo Y no dejé rastros ¿Y qué era? ¿No sabés qué era? Como algo blanco ¿Qué era algo blanco? Literalmente la droga La droga del herde La drogona Como polvo No, no Vale, no Dale, no No, no me volví Como polvo, amiga Como polvo, Vane Podría ser de verdad Dale, Vane ¿Cómo te voy a dejar? No, no, no Yo esas cosas no Yo esas cosas no Yo esas cosas no No recomiendo a mi público Y no lo hago No lo hago No lo hago Ni lo haría No, es que es mejor Yo no sé Yo no sé Que se meten ustedes Vane ¿Vos no viste capaces? Luz, te olvidaste una bolsita Con algo blanco Acá dentro El otro día de mi casa Cuando vaya a venir Te la doy Gracias Angie La estaba buscando Gracias Ni lo volvería a hacer No lo puedo creer No lo puedo creer Ay, no, chicos Hay cada carpeta acá O sea, no se crean Nada de lo que ven Porque hay muchos videos Que nunca voy a grabar Este video, chicos Mirá Es una idea Que tengo hace Mucho tiempo Yo sé que en algún momento La voy a hacer ¿Saben por qué? Porque tenía hasta una intro Ay, no, no Es que la Que la borré Pará, no La tengo que encontrar ¿Tenía una intro? Toda re piolá Miren esto No ¿Por qué no? Ay, pará, pará No, se les quería mostrar Era algo que yo tenía Planeado hacer en el 2020 Tipo un video Y le hice una intro Todo Y nunca lo hice Mirá Mirá Estoy con Casey En todos los videos Amigos, pará A ver si me deja Tirarla acá Sí Pero no tiene Párate O igual Fallo un poco A ver Esta idea La patenta Angie ¿Eh? Estás mirando Otra youtuber Está mirando Mi stream Miren la intro Que me había hecho Es buenísima Es buenísima Es buenísima La puedo hacer Entonces Si les gusta Y acá Miren Tenía estos videos Grabados Chancho Se quedó ahí Ay, encima Aparece un video Muy viejo Tipo Primero que está Casey Y segundo La calidad Igual que lindo Tener tipo Todo grabado ¿Eh? No es lindo Porque a ver A ver si es un poco triste Pero Pero Qué lindo Tenerlo grabado Como No sé Te queda para siempre A mí eso me encanta De grabar Que te queda para siempre Para siempre Miren Tengo un Les voy a mostrar Vale Voy a conectar este disco Y voy a conectar el otro Que tengo Que este igual El otro día me habló Ariana Y me dijo Amiga No te olvides Que lo tenemos que hacer juntas Me dijo He venido a conocer YouTube Todo Y tengo que expulsar Este disco Así No me voy a cagar Porque tengo Uno para YouTube Y otro para mis cocos Tienen cosas Ah El otro día subí Un par de historias De De lo que encontré Pero hay cada cosa Y Ariana me dice Mira Eso tiene que estar Tenemos que hacer un stream Tenemos que hacer un stream Y Y Nadie va a reaccionar Loisito ¿Luisito llegó al Lunker? ¿Por? Cuando se nos muestra Es de sus hijos Re cute Seguí mal Se te escuchó la voz De Luisito ¿No te gustaría tocar la batería? Sí Re Pero no tengo batería A ver A ver Porque me pone Que está examinando El disco duro Antes de abrirlo Porque este disco duro Está medio en las últimas Podría pasar todo A otro La verdad Es verdad Es verdad Tiene razón Amos cuando te sacan Los mocos Me dan ternura No Mira el punto Que ya Angie sigue viendo El directo Amos que me avisan Che Angie ¿Estás por unos balos? Estoy para jugar Uno o dos Para cerrar el stream El 25 de mayo era No puedo No puedo el 25 de mayo Perdón Tengo que trabajar Ya se van a enterar No te vayas Te tengo de fondo ¿De fondo de qué? ¿El balo? Jugamos juntas San Jus ¿Se vienen cositas? Sí, sí Unos cositas No, no, no Unos viajecitos El 25 Sí A Perú No A México No, amiga Perdón Muchos preguntan ¿Qué le pasó a Casey? Y no lo cuento Porque es muy triste Lo que pasó Y nada Prefiero no contarlo Sí, gracias Por la sub O sea Lo podría contar Porque es como Es natural Pero es triste Entonces Me parece como no ¿Viste cuando sos chiquita Y tus papás te dicen Tipo Se fue al cielo? Bueno Dejémoslo así Para no Para no quedarnos Con un mal recuerdo Porque No quiero escucharlo Listo Perfecto Me parece mejor Pero viste que de chiquita Te decían eso Tipo No Como que No entendía Si te decían No, se fue Se fue al cielo Y cómo No sé qué Murió Me preguntan Sí, chicos Se murió Pero hace un montón Sí, eso sabían Que se murió ¿No? Yo nunca dije Que tipo La regalamos No, sí Se murió Se murió Qué boludos No pasa nada Es un tema Tipo Muy superado Por mí Ya lo lloré Y ya lo sané Entendí Que todo pasa por algo Y entendí Que también Esa raza Era terrible Y No murió Por algo No importa Pero Para mí No estaba bien De salud De ese perro No sé si Todos los bulldogs Franceses Son iguales Pero Casey No respiraba Amigo Tipo No respiraba O sea Realmente No sé si todos Son así Tanto Así son las razas Pero tanto Amigo Tipo Realmente Hacía dos pasos El perro Y ya estaba Tipo Pará Era demasiado O sea Y encima Muchas noches Se había ahogado Y tipo Toda la familia Se desesperaba Y tipo La desahogábamos Pero nada No recomiendo La verdad Rescaten Perritos Como Rocky No es terrible Y encima A ver Obviamente No la pasa bien El perro Porque está todo Hecho Raro Tipo No sé por qué Hicieron un perro Así igual Es como ¿Por qué? Estás haciendo Sufrir al perro Ese No podía respirar Amigo Posta Y encima Vos Como dueño La pasás para el orto Porque a ver Obviamente Aunque tu perro Sea raro Lo querés Y Quiero decir Y nada Nosotros despertamos A la noche Porque se ahogaba De la nada Estábamos todos durmiendo Y se escuchaba Todo así Y había que rescatarla Y ya Lo estábamos sufriendo Cada dos noches Era una noche Que dormíamos La noche completa Era tipo Dormimos todos bien ¿Entendés? No Era terrible ¿La llevaste al veterinario? Sí Pero no te decían nada Era como si Era normal Pero para mí Eso no es normal Amigo Lo mismo pasa con los pugs Terribles Sí, sí Porque no tienen nariz Son chatos Tipo Esto Y que los perros Tienen tipo Ocico Ese perro no lo tiene Amigo Es tipo No sos un perro ¿Qué sos? Es raro Es muy raro Basta Dice Pero no me molesta hablarlo Es más Siento que me parece bien Nada Como que no Basta Me hace mal ¿Pero por qué? Está bueno hablarlo Yo antes quería Bueno A mí Toda mi vida Quiso un pelotón francés Toda mi vida Y con que ahí Se me di cuenta Que es como No es un perro O sea Después cuando yo tuve Bueno Primero tuve a India Me daba cuenta La diferencia De lo que Cómo se comporta Un perro de verdad O sea Yo a India Le tiro la pelota Diez veces Y vuelve Y está Tipo normal ¿Entendés? Como un perro normal ¿Qué dice? No podía subir la escalera Había que subir la UPA Tipo No podía No tienen calidad de vida Eso Literalmente eso Eso No es vida Pero es un perro igual Lu Si es un perro Pero es O sea Nada Yo te recomendaría Tener otra raza Si querés de raza Bueno Primero te recomendaría Agarrarte la calle Que está lleno Cada diez cuadras Ves siete perros Pero Pero si querés un perro de raza No sé Yo al menos No No recomiendo Tener un bulldog francés Si lo vas a rescatar De una Re Pero Mami ¿Qué sé yo? Yo veo mi experiencia Yo no tendría Un bulldog francés Muchos los operan eso Para la respiración Mirá ¿Vas a jugar? No sé Creo que no Si nunca más me abre El disco duro Ya que se me rompió Boludo ¿Perder un perro? No importa cómo Es doloroso Sí, obvio No estoy diciendo Que me chupó un huevo Porque no podía respirar Boludo La peor No, la pasé para el orto Fueron De las peores semanas De mi vida Literal Sí, yo creo que sí Es que fue tan repentino Que Pero Nada, qué sé yo ¿Qué dijo Angie? ¿Quién dijo algo? ¿Qué opinás vos Angie? No sé nada Esta acá viene Pone Reignorante la pregunta Pero cómo ha fallecido Justo está diciendo que No tengo problema en contarlo Pero viste cuando es triste Algo Y es como una paja Bueno, nada Eso Algún día lo contaré Si quieren Pero Porque ya lo pude contar Tranqui Pero Fue bastante dramática La situación Entonces La sacrificaron No, no, no No fue decisión nuestra Vamos a llorar Te pusiste a ver Cuando yo estaba Deliberando Contalo Por favor ¿Para qué? ¿Qué les pasa? Podemos cambiar de tema Sí, igual es re triste Hablar de espros Igual Nada, es algo que yo ya Estoy superando El tema Muerte Che, re profunda La conversación, ¿no? Bueno, no importa Eso lo hablé mucho Con la psicóloga A ver No sé si está Angie Si quiere jugar un Valorant Estoy para jugar 1 o 2 Valorant Y irme a dormir ¿Por qué se va a hacer tarde Con 1 o 2 Valorant? Ya no me hace Nada mal Sigamos con los videos Es que no me abrió Mirá Se me está reparando El disco duro Para mí literalmente Se rompió Y si se me rompió Ahora Tipo justo antes Diciendo que iba a mostrar Un montón de videos Y que tenía todo acá adentro Me muero Lo voy a sacar De la compu Y después le doy su tiempo No querés hacer un Boludele Ah, podríamos hacer el El Wordle Y el Boludele Che, tengo que arreglar Porque yo tenía todo Puesto en esto En el Stream Deck Y No sé por qué No lo tengo enchufado Haz lo que te dije ¿Qué le dijiste vos? Ah Ese sonido ¿Eh? No, no, no Chau, Maya Va A ver Lo voy a intentar Ah Con una palabra Y lo podemos hacer A ver Porque no me estaría cargando Ah, bueno Ese sí Yo me cargó A ver Bueno Ana tiró una idea Que es probar Siempre una palabra Y algún día Esa palabra Va a ser La palabra ¿Entendés? Y podremos hacerla Con torta El tema es que se repite La T dos veces No sé si es buena palabra Para arrancar ¿Pero quieren empezar Siempre con torta? ¿O buscamos una más? Porque torta es gracioso, ¿no? Porque Soy lesbiana O no es gracioso Es que Me gusta torta Floja No Bueno, vamos a arrancar Con torta Bueno A, O No, A, O no Lo Lo Eh Ah, no Porque estoy probando La T y la R No Eh Eh Fua Co 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 Ay, chico No se me ocurre una palabra A ver Bo No, bo Puta madre Che, ¿qué pasó? Eh, gracias Sofi Un raid con 368 personas Gracias Sofi Te mando un beso Qué suerte que nos raidió ahora Y no hace tres minutos Porque estábamos todos Re depres, amigo ¿Cómo andan, gente? Están todos hablando en el chat Muchas gracias ¿Cómo están? Eh Estamos haciendo La palabra del día Y tal vez después Un balo Pero No sé por qué Nuestra compa de valorant No estaría respondiendo Así que Ahí estamos No vengan a preguntar Cosas de mi casamiento Porque dije No, voy a hablar del tema Estoy re caliente Ya nos separamos Ya nos divorciamos Así que no sé Fíjense Go ¿Qué mierda puedo poner? Posar Bueno La P La S La R Y la T No Cola Col Go 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 Fa No Foga Ya sé que la guerra no va Pero Che, no No lo estoy pegando La H La G Joda 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 La C no la probamos, ¿no? Co Do Pero va con Z Dosal No Es con S, ¿no? Dosal existe Ni siquiera existe Mo Mo Va a probar así Y pruebo La J, la N y la A Para probar Ya sé que la A no va ahí Amigo, no ¿Qué letra va? Dólar A ver si va la R La B El tema es que si no va la B Me estoy re arriesgando Porque ya sé que la R no va ahí Ah, la B y la L O sea que es la, lo O termina en al O A Co Cofal Cobal Co Pone que es lo 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 Fa Lo Lo más Ja 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 Literal Ah Lo 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 No, suena fallo No, literal Para Para mí no empieza con lo Para mí Termina en al Fo Focal ¿Y cuál era? Local Soy una Pelotuda No La primera derrota Es la primera vez que perdimos Todo culpa de Sofía, amigo Qué hija de puta No te la puedo creer No te la puedo creer ¿La sabían ustedes? Che, me recostó, eh Y este ni cargó A ver Es así, chica Che, no No cargá el boludele Gracias, Isa Estoy como 20 veces, viste Eh, ¿qué dice? Tropezó una hija y ganó Isa, no pasa nada Es un jueguito Un pelotudo No me cargá el boludele, eh No cargá el boludele Puedes esperar que responda la imagen Esperar No, está como caído el boludele A ver Ay, me duele mucho el dedo Una sola Se cayó, boludele Ay, che, me re duele el dedo La puta que me parió Me duele acá Ay, me re dolió Ay, me re dolió Pero me dejó de doler Ay, ya se arregló Ay, amigo A ver A ver si se escuchan Me quieren mirar algo fuerte Chicos, a mí me suena Todo Párate, párate Llega Martina en el stream Y me va a recagar puteando Porque Martina me dice Te vas a morir Chicos, yo soy Estoy dura Tipo, me hago eso Y literalmente Me recorre sangre por el cuerpo Si no has tu idea Te vas a matar Gracias, papita Che, se re murió el boludele Y Anjo no responde Así que Pará ¿La llamo? ¿O re molesta? No creo que esté durmiendo, ¿no? El pedo está dormiendo Está dormiendo La bella ¿Jugamos? Bueno ¿Querés seguir en llamada por acá O vas a Discord? ¿Se escucha mal por acá? No, pero yo prefiero Discord Así se escucha mejor ¿Qué ron te va? Güey, 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 güey Yo estoy enojada con vos Todos los días le pasa algo a Angie Y tan shoes Bueno, contame por Discord Contame por Discord Chao Y tan shoes Siempre se reclaman Siempre 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 El balo Unos balos con los pibes Los pibes La pelotuda encima Que no se conecta a Discord Porque le tengo que pasar el link De nuevo a la pelotuda esta Todos los días se lo paso, chicos Todos los días Discord me dice Todos los días le paso El mismo link del orto Lo puse Lo puse en la descripción del grupo Y me lo sigue pidiendo La pelotuda Oli Escuché despacio ¿Cómo me escuchás? Ah, mirá No, me tenés que escuchar bien Ahí está, ahí está bien Erás vos el problema Mirá lo que tengo acá ¿Saben qué es esto? ¿Qué era? No, pero Bueno, no importa Che, Angie ¿Qué te pasa ahora? Tonta Nada No le voy a decir nada Pero estoy enojada con vos y tu novia Vos sos una pelotuda Cerrá el orto, Angie Cerrá el orto, Angie Cerrá el orto Sí, sí Tu mujer ¿Eh? Tu mujer ¿Qué tiene mi mujer? Nada Estoy enojada con ambas Cerrá el orto Sí, sí, sí Estoy amenazada ¿Sí está qué? Amenazada Yo dije Hasta el próximo video No se habla ¿Estás en el juego, pelotuda? Pará Que me están hackeando Toda la computadora a mí Pará Un segundo Gracias ¿Qué? ¿Estás apuradita? No ¿No? No Estás apurada Ah ¿Sabes cosas, Angie? Dice ¿Qué vas a ver? No sabe nada No, nunca sé nada yo Siempre me entero con usted esto Así que tranqui Dale Dale Talada Pará ¿No me entendés? ¿Qué pará? Le diste pie a otro reclamo Sí No Mostrame tus armas del balón Pero Conectate Si te invito ¿Puedes esperar Que estoy abriendo el juego? ¿Cómo te la muestro? Ah Pará Capaz me puedo comprar una, ¿no? A ver Las muestro en el stream Te invitaron Y no fuiste Angie ¿Qué hablas? Luis ¿Qué habla? ¿Qué? Me puso Te invitaron Y no fuiste Angie ¿De qué habla esta? No sé de qué habla Porque nadie te invitó a nada No Nunca me invitan a nada No sé hasta nada Angie Cerrá el orto ¿Qué? No estoy diciendo nada Te invitamos al viaje Y no lo aceptaste Mirá Del viaje me enteré el mismo día O no sé Siempre me entero todo Del mismo día Que sucede Qué mentirosa Me estás tapando una Se está tapando una ¿Me compro alguna? Son dos más vergas Esa está buenísima ¿Cuál? La que me estabas tapando A ver, muestramela ¿Esta? Apretala ¿Cómo la aprieto, boludita? Hacés clip, boludita Ahí está ¿Qué estoy haciendo? No, pero llega tarde Me excita ¿Esta? Mmm Mirá Le poné donde dice nivel 3 Los visuales ¡Uh! ¡No! ¿Viste eso? Sí, sí Me encanta A mí me recalienta esta arma ¿Te pone hot? Me la voy a comprar Si te conquisto con esta arma Me la compro No, no, no Vaya tenés conquista Ya tenés Conquista ¿Qué? Conquista Yo no quiero que me conquisten Personas conquistadas ¿Qué decís, Anjus? ¿Qué hija? El chat me entiende No entendemos Porque siempre entendemos Todo al mismo tiempo ¡Eh! ¡Me la compré! Pero te tenés que comprar También las animaciones Pero no sale plata, ¿verdad? Como puntos del juego ¿Y dónde están las animaciones? Cuando ponés la mochila Y apretás un arma Te dice Poné mochila Apretá el arma Sí Apretá el arma Ya le apreté Y ahí dice Nivel 2 Efectos visuales Y ahí lo compras Nivel 2 Efectos visuales 10 No, el 3 me compro Bueno ¿Te gusta eso? ¿Y cómo me lo compro? Ah Ah, primero te compro el 2 Sí Es que está bueno el 2 Hacen diferentes cosas cada una A ver el 2 Ah, pero cuando mato a alguien No pasa nada El 2 Claro, es nomás la animación Pero si no te compras Eh, pero lo piola Es cuando mato a alguien Sí Pero también el click Ese que hace Viste las letras Está buenísimo Pero ese también lo tiene el 3 ¿O no? No, creo que te tenés que comprar el 2 Para que después lo tengas No, no, no Ahí está ¿No? O sea, el 2 lo tiene Pero el 3 también tiene eso Con la muerte de alguien ¿Seguro? Y sale lo mismo ¿Qué sentido tiene? Que cuando muere alguien Lo matás No, pero ¿Cuál es la ventaja De comprarte el 3 Y vienen los Los que vienen O sea El 2 viene nada más Las palabras en el arma El 3 Cuando matás a alguien Salen todas esas palabras De esa persona Bueno Hacelo que se te cante el culo Ya te invité Ah, no Vos me invitaste ¿Ya estamos? Bueno, voy a hacer peace No Ahí puse a iniciar No, arrancamos más Así Dicen Lu invita a Nico No, Nico Cuando lo hablo hasta ahora Me putea No 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 Partida encontrada Partida encontrada Me cago de frío Otro nivel Me congelo Vane contesta Como mexicana Cuando dicen algo de mí Vane, acá Ana es mexicana Y la volviamos Mal Pero sí Ah, yo juego para el orto Amiga, tranqui Bueno, pará Si jugamos una más Y seguís estando Te zumbo No, me robaron a Reina La puta que lo parió Ahora viste que no se puede Ya no podemos ir para atrás, ¿no? Ya está Sí, si no elegís nada Bueno, no elijo nada yo Esperá Ah Pero pará Ey, se te ve como medio Soy yo, se te ve como Con un filtro Sí, es cuando abro el juego Cuando abro el juego Se me ve todo con filtro ¿Me entendés? ¿Eh? ¿Qué? Si no es el juego ¿No se te ve el filtro? Sí, cierro el juego Se ve normal Ah, medio gris ponen Como que gris No, como un sepia Como un No sé cómo explicar No está como Los colores reales Se ve todo saturado No, al contrario No está saturado Ah, mirá A mí se me ve todo saturado Pero no es la cámara Es el Es cuando abro el juego Si yo cierro el juego Se me ve normal Pero siempre pasa eso Entrás que No sé ¿Usás la misma cámara Para grabar Que para streamar? Eh A veces sí Pero trato de usar otra Para ya dejar esta siempre acá Pero a veces A mí me dijeron Que desde que usaba la misma Para streamar Se me quemaba Eh O sea, sí Pero No se te va a quemar En tres usos Se te va a quemar Más rápido O sea Las cámaras tienen Horas de uso Y al streamear Gasta más rápido las horas Pero es lo mismo O sea, le estás dando uso igual Eso es una pelotudez ¿Quién te lo dijo? Un streamer Muy conocido ¿Quién? Decilo No voy a decir nombres Decilo cabona Lo reputeo Lo bardeo Me planto No, no, no No te da No te da No te da Me reda Decilo Y bueno No, no Por lo que yo tengo entendido Las cámaras tienen Una cantidad Más o menos De horas de uso Y vos al usarla Para solo grabar videos de YouTube Usas menos horas Entonces la cámara dura más Al streamear En un día En vez de grabar una hora Estás grabando tres o cuatro Entonces Por eso Se te rompe más rápido Pero El uso Es el mismo Tal vez la batería Se te rompe más rápido Bueno, sí Es mucho, Lu Hablás mucho Me dijiste que eres trímpelo Tú, ¿a qué querés que me quede callada? No, no Pará Y esos complejos Sabés mucho Te dije Pará Uh, ¿estás bien? Sí, yo veo tutoriales Yo veo tutoriales ¿Dónde estás Angie? ¿Qué es eso vos? ¿Qué haces este? Para, parame un poco Los auriculares Porque se va a frijar Sí, amiga Todo el eco ¿Qué onda? Amiga Mirá el eco Angie Mirá el eco Pero amiga Mirá el eco Que me pones Y me stream Pero pará Agradecí que estoy acá No Lo mínimo Que tenés que hacer Es estar ahí Estaba trabajando Yo, ¿sabés? No Estabas trabajando Y venís a jugar Al balo Prioridades Yo siempre te tuve prioridad Ojalá sea mutuo Uy, la concha Me recabió ¿Dónde sale nada? ¡Aaah! Perdón Ya perdí No, me fuiste la primera a morir Ya me morí re rápido Pero porque fui una Valiente Y fui de una Dale, copy Ah, vos la tenés en chiquita La mía Igual no llamo No, no llamo Somos malardas Amiga ¿Qué? ¿Qué está? Somos malardas Amiga Me despertó ese grito Era la idea Uy, ¿y esta? Mira, Benji A ver, ¿dónde estás? Mírame ¿Ya te la compraste, Lu? ¿Eh? ¿Ya te la compraste para usarla? Sí Pero ahorró un poquito Después, si perdón ahora No tenés plata Pero es la Spectre No es tan cara En la tercera partida La partida Convirtela ¿La devuelvo? No, no, no Ya está No llegás No, soy una virga Soy una virga ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Tire un hechizo Un hechizo Una habilidad En un momento Que no voy ¿En B? En B Yo voy por mid Bueno, vos también Ojo, Lu Che, plantan muy rápido No llegamos ¿Dónde me están pegando? ¿La contra de tu hermano? Ahí está Ay, hijo de puta Está ahí, amiga Ay, no, me va a matar Me va a matar Me va a matar No, soy un montón Amiga, quedé yo sola Pero Chúpame el orto, boludo Se me caen los mocos Qué asco Creen que son mejores Que nosotros Bueno ¿Aprendiste a usar las habilidades de ese? No ¿No? No, no sé usar habilidades todavía Estoy aprendiendo a tirar Primero Ya es momento de aprender A usar habilidades Lamento decirte Que no se recuperen Correte, que voy a tirar algo Esperen que estaba tomando juguitos Uy, están todos acá, amiga Qué boluda Nos tiraron un Mega hechizo Nos sabía todo Nos sabía todo A ver si por Twitch Se me ve igual Tu stream O si es mi compu O si es mi compu Hay gente que dice Que lo ve normal Ruido de juguito Sí, así es como me gusta ganar Ay, qué mal, boluda Me fijaron Con lo que hizo ¿Eh? Estoy aprendiendo a usar Inteligencias Artificiales Eso me estoy descargando cosas ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? Cosas como que te descargas Inteligencias Artificiales Para aprenderlas a usar Como chat Gpt No Para hacer imágenes No chat ¿Eh? De ese tipo de fric... ¡Uy! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Están acá! Ah, hijo de puta No me vas a dar conchugo Me gustan mucho Me gustan mucho Las inteligencias Artificiales Mi próximo video Mi próximo video Uso chat gpt ¿Puedo? ¿Puedo spoiler tu próximo video? ¿Eh? ¿Puedo spoiler tu próximo video? Sí, no sé qué hablar de él Pero podés ¿Eh? ¿Podés? Ojo con lo que decís Pero sí ¿Puedo decir qué es? Sí Va... Es del casino ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, amigo ¿Dónde están? Uh Me respondieron ellos solos Pero Lu no sabe si dejar cuánta plata gastó o no ¿Qué dicen chat? ¿Lo dejo o no? El chat va a poner que sí Ay, me la di Dejalo, quiero saber Pero tu mamá no sabe Si lo contás tu mamá va a saber y se va a un fart Ah, sí, pero sí, sabe Y no te va a cocinar más la comida para comer Mirá cómo mirás mis streams, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo mirás mis streams? Yo miré todo de stream Cosas que no hacías vos cuando yo streamaba ¡Arre! ¡Arre! ¡Tirosa! Ay, Lu, cómo te quiero Tiro mucho ¡Vamos, coffee! ¡Uy! ¡Ten acá! ¿Quién me tiró eso? ¿O que lo tiraron ustedes? ¿No se lo tiraron? ¿Ahí, alguien? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Pero me cuando te la comiste, Lourdes ¿Me estás hablando, pa? No, pa, estoy jugando Yo estoy hablando con Lourdes ¡Ciegos idiotas! ¡Ven la nada! ¿Nos mataron? Sí ¡Dios míos! ¡Dios míos! ¡Uy! ¡La concha! ¡Dispido, no me mataron! ¡No! ¡Oh, qué tenía esa! ¿Qué hizo que me lanzó, amiga? Esa es la ulti de Neon ¡Qué hija de puta! ¡Pero me mató! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, qué frío, qué frío! ¡Pare que voy a apretar un poquito el aire! ¡Mancame, eh! Quiero mostrarte... Oh, se sacó los auriculares Chat Los quiero mucho Mira mi nuevo video ¿Ya está? ¡Comprá rápido! ¡Comprá! ¡Sí, sí, sí! ¡Lu! Sí, sí, ¿me escuchás? No digas nada de lo que voy a decir ¿Ah? ¿Qué? No digas nada de el spoiler que voy a decir Porque si decís algo, yo digo algo de lo que yo sé ¿Ok? Sí, a ver ¡Ay, qué frío, eh! Se viene un video de mi canal De una idea que me la dio Un youtuber ¡Ah! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¿Le puedo decir? ¿Lo puedo decir? Es que ni en el chat se imagina Qué youtuber me dio una idea para un video Es que es imposible Es imposible ¿Eh? Es imposible Es que vos decís nada No, 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 es imposible Tipo, hablé con este youtuber ¡Uy! Y me dio una idea para un video ¿Cómo me va a matar así? ¡Qué virgen! ¡Qué virgen! No, chat, yo les juro que mejoré Yo les juro que mejoré ¿Jugaste sola, no? No, no jugué así Entonces no mejoraste una mierda No, sí mejoraste desde el primer Desde el primero Spike plantada Ay, a ver esa arma mía Ay, es la que me compré nueva La... Mirála ¿Qué, la que tiene Nana? ¿Qué, la que tiene Nana? Sí, es mi ermita nuevo Está muy buena Sí, está refacheada Sí, pero lo mejor es el final ¿Cómo, cómo? Cuando matás ¿Viste que la tuya cuando matás Salta el tipito y se mueve para todos lados? Sí Bueno, este va a salir increíble Che, juega a repelos también, ¿eh? La de la... ¡Ah! Mala idea, mía No, no, no ¿El frío que manejó? ¿En cuánto tengo que poner el aire, amiga? Porque... ¿Vos sabés? ¿Tenés que poner calefacción? Sí, tipo... Pero es tipo frío-calor ¿Cómo lo uso? A mí me encanta el frío Nunca prendo la verdad canción Pero tengo frío yo ahora Abregate ¿Cómo va a prender la calefacción? Abregale esto Y deja de tener frío Está a 16 grados este lugar Estos fetos de mierda No te quedes a frío Para, tarada de forra, puta Es que está el coso del frío, es verdad Está tipo el copo de nieve ¿Cómo lo cambio? ¡Enemigos detentados en mí! ¡La concha de hermosa! ¿Eh? ¿Qué es eso, Lourdes? Mira dónde me preguntaste Estoy diciendo que a mí me gusta el frío Y cuando tengo frío me tapo Yo me tapé también Pero no es suficiente Dice... En el chat dicen conmode Gracias chat Dale chat Digo... Lourdes Movete un poquitito Para, tarada Estoy por acá Se la plantaron igual Oh no, me vine a cualquier lado Mira Ah no, mira Estamos todos acá ¡Uh! ¡Uy! ¡Acá está! ¡Acá hay una! ¡Uy! ¡Qué pelotuda! ¡No se ve nada! ¡Odio que pongan eso! ¡Ojo que lo maté! ¡Mate a vos! ¡Aro! ¿Qué? ¿Viste que Elon Musk Quiere hacer competencia TikTok? Con Twitter ¿Se van a convertir en un Twitter En un TikTok? ¡Nah! ¡Mentira! Sí Recién Elon hizo un vivo Probando el live Para ver cómo se veía Y se reía de lo mal que se veía Y dijo que lo va a hacer cambios ¡Qué pelotuda! Odio TikTok Es la peor red social del mundo Ah, yo también odio TikTok Es una verga Cagó YouTube ¿Te diste cuenta vos? ¡Nah! A mí desde que existe Desde que existe TikTok YouTube decayó ¡Nah! Yo creo que En TikTok Hay muchos nenitos chiquitos Por eso Se piensa eso Pero son muy pequeños Los que usan O sea Es más público chiquito Que grande ¿Entendés? Y creo que La gente de nuestra edad Ponerle Les interesa más El formato largo O sea Yo entro a YouTube Más allá de que Me gusta YouTube O sea que creo contenido ahí Entro para informarme De cosas Para ver Para ver algo entretenido Y digo TikTok Wow Bien En fin La concha de lora Yo no hice nada Si alguno de ustedes Muere Si alguno de ustedes muere Prefiero En la post Atentos Así que ahora Mi madre Más Sí Mira esa nana Mató a 11 No y encima Te hace redes pendientes TikTok ¿Cómo? TikTok te hace redes pendientes O sea Sí, redes Yo lo tengo todavía Pero ya ni entro Porque te haces pendientes Te agarra como un vicio Y lo quiero Por ahí Yo entro a YouTube Y digo Bueno Hoy quiero ver este video Este, este Y en un momento digo Listo Ya está Ya listo por hoy Pero TikTok Es como que estás Y te pasa el tiempo Yo quiero borrarlo Hay gente que dice que Tipo La mayoría en el chat Están poniendo Como que ya los aburrió TikTok Ojalá aburra todo el mundo Sí, sí A mí me aburra Ya me aburro O sea Yo entré Entro Pero ya no entro como antes Y lo quiero borrar Porque te genera dependencia Ay me asusté Boluas No Que en la concha Tornada Te mataron ¿Te mataron, Luz? Sí Oh, Dios 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 Siempre lo mismo Con este equipo ¿Y cuándo subís Otro video, Angie? ¿Sabés? Oh, mira Subiste ayer, ¿no? Oh Uy Me enojé Espera, la mía es tuya, es tuya, es tuya Está ahí atrás Uy, no, no llegamos No, no, no llegamos Sí, sí No, 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 no No, no, no Sí, de orto, de orto. Mira tu espectro, este es la tuya. En YouTube hay contenido de calidad específico a lo que a uno le gusta. Creo que en TikTok también, porque si te gusta de cocina vas a darle me gusta a cosas de cocina y te van a aparecer TikToks de cocina. Pero yo creo que algo que está bueno en YouTube es que vos ponen y te suscribís. Y no sé, es como que siempre mirás el nicho que te gusta o el creador que te gusta. No es que entrás y existen 80.000 YouTubers. No sé cómo explicarlo, pero tiene sentido. A mí me gusta el formato largo. Cayó la spy acá. ¿Cómo no lo maté? ¡Soy mala! ¡Soy muy mala! ¡Ay! Un enemigo sigue en pie. ¡Soy muy mala, amigo! Le gusta largo a Angie, sí. Ana, me gusta largo, largo y preciso. Me desesperé. ¿Por qué no puedo ser tan mala? Bueno, bueno, tuve dos al lado y no sé, solo maté a uno y me costó muchísimo. ¿Lo mataste? Sí, pero no sé lo que me costó, Angie. Me tiembla la mano, te juro. No, no, es terrible. ¿A qué le tiró? No sé. ¿Por qué Mika nos abandonó? Vení, a ti entrar. ¿Mika? Sí. Estoy dormiendo. ¿Saben lo que para mí tiene que hacer YouTube? ¿Qué? ¿Viste que YouTube contrata gente? ¡Nina! Quiero mostrarte lo que hace mi... ¡Ey, gracias! ¡Gracias, Nina! ¡No, pará, Nina! ¡Conche, turmada! ¡Gracias, Nina! Solo más, te mando un beso. ¡Correte, amigo! ¡Correte cuando estés jugando! ¡Correte, correte! Me hiciste distraer, Nina. Te mataron, ¿eh, Jus? Te quiero mostrar... Quiero que este mal... ¡Dale, matala, matala! ¡Dina! Solo me haces el arma. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá lo que haces! ¡Oh, pero enfocá! ¿Qué te roba el arma esa? Sí, me perdí. ¿Perdimos? Sí, porque no llegó. Qué pelotudo. Gasta toda la plata que tengas porque es la uro. Para este lado. Compratelo más caro. ¿Para ahí dónde está la sensibilidad? Escape. Sí. General. Y donde dice sensibilidad, apuntando. Si la bajás, es como que no se te mueve el mouse tanto. Ahí estará bien, chat. ¿1, 48? Yo lo tengo en 0,50. ¡Ah, nada! Y levanto el mouse para jugar, pero hay gente que lo tiene en 0,2. Nada. ¡No, amiga! Está re quieto. No, no me gusta, no me gusta. ¿Estás acostumbrada? Levantás el arma y matás mejor. Te juro. ¿Ustedes dicen...? No, no, no. Me pone nerviosa que no se mueve ahí. No, 0,50. No 0,0. Eso 0,2 creo que lo pusiste. Yo tengo 0,50. Bueno, yo voy a poner 0,60. A ver. Ahí va. Ahí va mejor. Lourdes, ¿no te compraste arma? ¿En serio? Sí que me compré. Sí que me compré. Chivo, me pone nerviosa que no sé qué tarde tanto en poder ser. Quiero mostrarte, quiero mostrarte, quiero mostrarte. Siento que está en cámara lenta que no se mueve. Claro, lo podés poner en 0,7 por ahora hasta que lo agarra la mano. ¿Lo tenía en 2? No sé, lo tenía en lo que viene. ¿0,7? Claro, ahí en 7 está más movedizo. No sé en qué lo tenía, pero nunca lo había tocado. A mi video le fue bien y no me gustaba. Casi no lo subo. A la gente le gustó y a mí no. ¿El del pelo? Me re gustó. No, déjame mi entraste. Es que no me digas nada, Lourdes. Bueno, pero ahora te digo. ¿Sabés que con Lourdes el otro día jugamos así en llamadas sin estimiar? Ahí practicó. Mirá, Lu. ¡Ahí, targa, targa! ¿Qué tiraste? Mirá, ¿eh? Miráme acá. ¿Me estás viendo? Sí. Chau. ¿A dónde fuiste? Acá, miráme. Hola, adelante. Adelante. Hola. Qué pelotuda, Benny. Uy, estamos volviendo acá y están allá. ¡Ay, me mataron! ¡Lú! ¿A vos también te mataron? ¿Qué onda? Están escondidos. Te veo vos, te fui a buscar y me mataron. No hay ruido que hacer. ¡Ah! Tengo que plantarnos. Plantá. ¿Por qué no plantá? Un enemigo sigue aquí. ¿Qué hizo la vida? Luli y el Rey Luz hablando que no le iría bien a su video. Ay, ¿en serio contaste eso, Lu? ¿Eh? ¿Vos pensaste que no le iba a ir bien a tu video? ¿Lo contaste? Pero porque... Porque no paré a analizar, ¿entendés? No es que dije... Ay, salto video y le voy a ir mal. No, dije tipo... No lo pensé. Lu, el título es... No lo pensé. No, es una pelotuda. Es una traga. ¿Cuántas kills hizo? ¿18 para no matar a esa? Qué hija de puta. Y me baila la otra. Viento, dime a dónde ir. Viento, dime a dónde ir. Te das bueno. ¿Dónde estás? Sos asquerosa. ¿Por qué? ¿Por qué asquerosa? ¿Qué hice, boluda? ¿Qué hice? Y me imitaste. Me dio asco. ¿Por qué te dio asco? Habla así el juego. Viento, dime a dónde ir. No dice nada yo, boluda. No, soy una virgen. ¿Qué? ¿Te mataron? No, 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 no. Sí, está ahí. No, 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 tengo que vengar por atrás. ¿Por qué tenés esa arma? Agarrate esa del piso. Agarrate algo, Lourdes. ¿Qué? Uy, aquí, 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 aquí. Miren, con la mierda que dicen en el teclado. Ay, no, no digas cuando dicen y la queso y la queso. ¿Eh? No digas cuando dicen y la queso. Está ahí, Lourdes. Está ahí, está derecho. Ahí. Tienes que plantar vos, Lourdes. O matar a ese. Matá ese, matá ese. Agárralo por atrás. Salí por la derecha. Salí por la derecha. Salí por la derecha. Salí por ahí, salí por ahí. Y date la vuelta. Aprieta shift. Aprieta shift para que no te escuchen. Aprieta shift. ¿Qué tal, hijo de puta? ¿Dónde estás? Ahí, está ahí, Lourdes. Ahí. ¡No! Pensé que estaba más adelante. Fue bueno, fue bueno. Eso es por no conocer los mapas, boluda. Pensé que estaba más adelante todavía. Me habló el chico. Perdón. Se están riendo. Pensé que estaba más adelante. Soy principiante. Le hicieron. Pero las putas que me parió. Ah, y no pueden ver lo que escribo por el chat del juego. Porque lo tapás. Para que me pongan la otra esquina. Está mejor igual ponerme ahí porque estoy mirando para allá. Ahí se va a ver el chat, eh. En A, eh. Igual estamos jugando mal porque nosotros tenemos que plantar. O sea, no tenemos que ir a buscarlo donde están. Uy, ¿dónde me está matando? ¿Dónde está Forro, hijo de puta? En A, en A están todos. No sé de dónde me pegaban. Escóndete, Lu. Estoy con la Spike. Pero te van a llegar. ¡Ojo, ojo! Mirá, mirá. Pero la corda hecha de mi hermana. ¡Mirá que yo la apunto, eh! No, la apuntan. Jugás mal, Luli. Vea, mira, intento. ¿Qué onda? Las Mertulis se casaron. ¿Qué opinan? ¿Y eso qué es? ¿O qué? Voy con la mía. Bueno, gente. Yo lo intento, ¿sabes? Hola, Lu. Mi ex me bloqueó. Bueno, ahí va, mira. El cual es tu ex. ¿Para qué lo hablarías? Perdón. Perdón porque todavía extrañé a su ex. ¿Eh? Perdón porque le afecte que el ex la bloquee. Perdón. ¿Por qué vamos a buscar al enemigo en vez de matar, en vez de plantar y dejarnos de romper las bolas? Pregunto, ¿no? Tienes que decirlo. Ah, porque la espalda tengo yo. ¡Dale, forro! Te ayudo tú. ¡Toma! ¡Mirá lo que hice! ¡Vamos! ¡Ay, qué mierda! ¡Sí, se va! ¡Sí, se va! No, mira y se va. Pero a mí explotó para todos lados. No, no. Mi pop fue lo más gracioso del mundo. Vos mirando y diciendo, mira lo que hice. Y te va. Y me fui, desapareció. Bueno, ya tengo el ojo lleno de lágrimas. Tipo, me emocionó y todo. Fue como emotivo, ¿no? ¡Mirá lo que hice! ¡Me emocioné! Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. ¡Mirá lo que hice! ¡Sí, Lu! ¿Qué? Están atardes de arriba, boluda. Están ahí. ¡Toma! ¡Miego! ¡Bien! ¡Ah, ya está, ya! Ya ganamos. ¡No mueran! Quiero arrancarles la vida. Pero a ellos, no a ustedes. ¡No mueran! Quiero arrancarles la vida. Sí. ¡Cómo se ve! Pero a ellos, no a ustedes. ¡Oye esos textos de mierda que tiran! Sí. Este año vamos a estar novenos con jugar. Me voy a jugar esa dupla del año en Valorant. ¡Oh! Dupla en Valorant. Dupla del año. Dupla del año en Valorant. ¡Ah, Jill Lasco y Lule González! Estaba recogitionado, chavate. ¡Cuidao! Chill, chill, chill. Planto. Estoy rey de Imer, eh. Ve a dónde llegué. Siguen ahí, los cabrones. ¡Ah! Ven acá. ¿Por qué están paseando? ¡Lu, entra! ¡No! ¿De dónde me pegaron? ¡No! ¡Acá, Lu! ¿De dónde? Esta hija de puta. ¡Uy, qué quilamba! ¡Vamos, Anju! ¡Uh! No, hola. Me agarraron de todo lado. Sí, sí, sí. Lo que hacen mal es que se quedan atrás. O sea, entran y cobran la fight. Quizás está. Ok, ok. ¿Me entendieron? Mira, Lu. Vení. No juegues con modillos. ¿Dónde estás? Ah. Salute. Ah, dale. Forro. ¿Quién tenés la fight? ¿Vos, Anji? Yo, yo. Me voy acá. ¿Y dónde estás? Allá adelante. ¡Están arriba! ¡Ay! ¡Cómo me vio! Hija de puta. Está repiela ese poder de teletransportarte. Viste, me ha re gustado. Lo voy a utilizar más. No sé por qué la gente no lo usa. Está buenísimo. ¿Para tener la spike? Había un trabajo. Sí, sí, lo vi tarde. Listo. No, 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 no. Listo. Buenísimo. Buenísimo. Miren más a los frutos cuando nos maten. Parate, vamos allí. ¿Tengo la espada? ¿Y yo? No, la tiene Reina Dame la espada y Reina, dale la concha de tu hermana, dame la espada y dale que tengo mi habilidad re piola ¿Te la dio? No, es forra, está con... ¿Hala cagada forra? Sorete Me la dio, ah, te la dio Lu, vení Lu, vení, vení Toma, agarra la voz, que me da miedo ¡Ah, están acá! ¡No está! ¡Ah, no está! ¡Ay, Dios! Tarda mucho, boluda, en poner los palas del orto Yo, literalmente, hizo ¡Ah! ¡Mirá, Lu! ¡Mirá, Lu! ¡Mirá, Lu! La luz, se hace mi arma nueva ¿Ah, eso lo hiciste vos? Sí Ah, sí me gustó, pero pensé que era porque habíamos ganado No, no me hice todos los colorcitos Acá Yo me emociono por tu lucecita No, perdón, Angie, es que no sé si lo vi bien Pensé que era porque habíamos ganado La Spike, la tiene Reina Vení, Reina, agarra, concha, tu hermana ¡Enfrenta tu miedo! Spike, suelta en mí No, eso es lo de gaza ¡Ojo, Lu! ¡Ojo, Lu! Uy, me quedé encerradísima Lu, tenés una habilidad, vos ¿Eh? ¡Ah, Lu! ¿Lo maté? ¡Oh, ojo, ojo! ¡Ahí, ahí! ¡Ay! Pero, boludo, ¿por qué tarda tanto en cambiar las balas? ¿Todas tardan mucho? Tenés que apretar R Sí ¡Ay, Dios! Me inspira eso Si te quedan 5 balas, cargala antes Apretá la R y cargala Claro, es que yo aprieto como una desquiciada Entonces las gasto muy rápido Pero 30 es muy poco, boluda Yo necesito unas 100, literal Bueno, vamos a estar por allá Mirá, me dice que no con la cabeza ¡Mirá, Lu! ¿Qué? Le digo que me dé la spike y me lo hace con la cabeza ¡No! ¡Jajajaja! ¡Cobre este! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! A la puta que te paríamos Sí, sí, porque ya se esperan que vayamos a B ¿Hay alguien? Sí, arriba, 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 Lu A ver... ¡Ojo, Lu! ¡Vamos! 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 ¡Ganamos, eh! ¡Vale! ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que nada nos va bien! Graffiti Beso a mi mujer No me maté a nadie, igual, eh Estuve floja ¡Floja! ¡Yeah! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Están acá? ¡Ay, me hice un conche ahora! La Spike encima cayó a... La hice mal, la hice mal Lo siento ¡Ay! Enala Spike Métanse, métanse Como puedan Lu La cagué, la cagué, la cagué La cagué, la cagué Sí, ellos... ¡Van a temblar! ¡Van a temblar! ¡Van a temblar! ¡Oh! ¡Van a temblar! ¡Ay, Dios! ¡Mío, pégale a una! Toca tap, Lu Yo maté a cuatro Y mató a cuantos 22 Veníamos a ver Porque nada ponen muro Lu, ¿me vendés tu flipper? ¿Eh? ¿Tu flipper me lo vendés? ¿Quién pedo es de mi viejo? Si lo yo a vender me matas Pero todo tiene precio En la vida No, es muy sentimental Corta la gochi, pelada la ballina No es así, mira, el dicho Pasen Pasen, Lu Paso, pasen No, no, soy una verga Soy muy mala posta Ay, al fin Si no lo mataba, me mataba yo Está ahí, Angie, está yendo La vi justo, pará Te mató ¿Te mató? Dale, dale, dale Lu, entrá Que van a plantar Lu, entrá Entrá Estoy yendo Ah, pensé que era otro Forra Lleguen rápido Lleguen rápido Que la van a desactivar Nos ganaron ¿Qué hacen en mí, loco? O sea, la que gana O sea, la que gana, gana El que gana, gana Es colombiano ¿Por qué se riende que es colombiano? ¿Qué onda chat? ¿Qué onda con los colombianos? Uh, dale Me saca de los nervios La verdad Me convierte en la peor persona que soy Parce ¿Por qué dijiste parce de la nada? ¿Por qué con la mierda? Parce que... ¿Cómo es que dice? Ya voy a rotar A la mierda Me voy a la mierda Porque con usted no se puede jugar a nada A la mierda me voy A la mierda, ¿qué onda? No Me voy a la mierda Mamá, huevo Te juro que yo O veo muy mal Porque yo la flechita la veo en la cabeza Cuando les tiro No sé qué decirte Ay, Dios No me forro La Spike no la tocás, amigo Nadie toca nuestra Spike Los pelos Dale, ganamos, ganamos Ya está Callate, callate Porque te juro que somos capaces ¿Qué te pasó en los pelos, Lourdes? Mira mis pelos ¡Ganamos, Ayus! Bien ¡Vamos, pibe! Bueno, amiga No quiero jugar más, ¿eh? Me quiero dormir Me estoy cagando de sueño Bueno, yo voy a seguir estudiando Estudiando Suerte, amiga Chao Casada Chao Te amo, Ayus Chao, chao Chao Bueno, gente Me voy a ir a dormir Me cago de sueño Mi perro se está congelando En el lunker No es la idea Así que Nada Me voy a dormir Gracias por estar Gracias por serlo más Son tan copados Gracias, Anjus Por siempre jugar conmigo Por ser tan buena onda A ver, vamos a reir Bueno, ahí va Tienen la buena onda Nos vemos En el próximo Ay, chicos ¿Qué muestro? Mirá lo que muestro Mirá lo que muestro Mirá lo que muestro Chao, chicos Nos vemos Chao Vamos, Rocky ¿Vamos a dormir? Mirá lo que muestro Gracias.